La grabación está en. Pero ya, creo que ya se podrán solucionar. Pues no me queda más que agradecerle a la Asociación de Entrenadores esta excelente charla con Ramón Gallegos. Voy a presentarles y hablarles poquito de Ramón Gallegos, lo poquito que conozco. Bueno, fue mi profesor en España, catedrático del curso de entrenadores de España. Pero no voy a hablar mucho sobre su historia, quiero que él nos la cuente más. Para presentarlo, pues su nombre es Ramón Gallegos, es jefe de árbitros de la IHF. Este, como un dato muy gratificante para mí saberlo, él es el único de los árbitros que ha pitado dos Juegos Olímpicos, dos finales olímpicas en Atlanta y Barcelona. Pues tiene la cantidad de historia por contarnos él. ¿Qué les puedo decir? Es el mejor árbitro del mundo que yo conozco. Buen amigo, enseñante, profesor, amigo, charlante. Ustedes verán la calidad de persona que es Ramón Gallegos. Con ustedes, Ramón Gallegos, pero le cedo antes el micrófono al vicepresidente de la Asociación de Balonmano de España, Falo Méndez. Adelante, Falo. Vale, muchas gracias, Edgar. En principio, pues bueno, contar aquí con la posibilidad de Ramón, pues no deja de ser un lujo, sobre todo en mi caso porque somos amigos muy cercanos, amigos muy íntimos desde hace muchos años. Simplemente decir que no fui capaz de ganar ningún partido en la división de honor nunca cuando él me arbitró. Pero dicho esto, quiero decirse que es una persona, como tú has dicho, tremendamente importante en el balonmano mundial. En este caso es jefe de árbitros y de reglas de la IHF, con lo cual él es responsable en cierta medida o en mucha medida de los cambios y de lo que nos va a hablar hoy aquí. Yo agradecer en nombre de la asociación a Ramón, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y a echarnos una mano en lo que se le pida, incluso sabiendo el poquito tiempo del que dispone, pero nunca en la vida nos ha dicho que no. Entonces, con lo cual, agradecerte Ramón, tu presencia en estas charlas de colaboración para la Federación Mexicana y, bueno, y darte las gracias de nuevo por estar aquí y por echarnos una mano. Adelante, Ramón, todo tuyo y vamos a ver cómo nos versas sobre el futuro que nos viene. Muchas gracias. Muy bien. Amigas, amigos, gracias. Gracias a Edgar, gracias a Pablo. Buenas tardes, buenas tardes en España. Buenos días o buenas noches allá donde os encontréis. Si sois todos de México, será buenos días, calculo. Aunque no lo creáis, de lo que os voy a hablar hoy es de las reglas de juego y cómo influyen en el desarrollo de Balomano, pero no voy a hablar de mí mismo, en absoluto. Igual, otro día que estéis aburridos o aburridas, me llamáis y os cuento cosas, pero no hoy, ¿de acuerdo? Y, aparte de eso, es un placer estar con vosotros, un placer colaborar, como siempre, con la Asociación de Entrenadores Españoles y, en este caso, con la Asociación de Entrenadores Mexicanos y con todos aquellos de idioma hispano que nos escuchen. Y si puedo contribuir un poquito al desarrollo del Balomano, allá donde estéis, pues el objetivo de mi tiempo hoy aquí estará más que cumplido. De acuerdo. Mientras comparto mi pantalla, deciros, y el título de lo que vamos a hablar hoy, como supongo que sabréis, es un poquito haceros pensar en la evolución del Balomano, pero no en los últimos dos, tres, cuatro, cinco años, eso es la parte final que conocemos bien todos, sino en la evolución del Balomano a lo largo de los tiempos que existe y en la evolución que podemos tener en el futuro. Y deciros, y ojalá me entendáis, que eso es fruto siempre del cambio en las reglas, de buenos cambios en las reglas de juego, y la segunda parte es fruto de que esos cambios en las reglas sean bien usados y bien aprovechados por vosotros, por los entrenadores. No por los demás, no por los árbitros, no por los dirigentes, no por los periodistas, no por vosotros, por los entrenadores. A partir de que vosotros interpretéis esas reglas y hagáis cambios en los sistemas de juego y mejoréis la capacidad de vuestros jugadores, a raíz de ahí el desarrollo del Balomano será lo que intentamos todos, que sea más atractivo, positivo, y que en el fondo el objetivo común de todos los que participamos en el Balomano es tener más niños jugando a Balomano. Para lo cual, niños y niñas, cuidado, que nadie se lo tome mal, o niñas y niños, fundamentalmente. Pero para eso necesitamos tener un producto atractivo y para eso necesitamos que las reglas de juego vayan cambiando hacia ese sentido. Nunca sean negativas, sino que sean positivas. Bueno, esta es la idea en principio. Vamos a empezar con un vídeo, ojalá se vea bien, son dos o tres minutitos. Vamos a ver si se oye. Vamos a empezar con un vídeo, o socotero. Ylaughing, y asegur. Bueno, vamos a empezar con un vídeo, ¿vale? Vamos a un vídeo? Yノcemos es el vídeo, como vamos a hacer Hotmail. Y, como vamos a empezar, vamos a aprender. No, no, no. Es fin variable, stripe 하게. Bueno, vamos a empezar con un vídeo. Gracias. 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 Yo soy viejecito, pero no tanto, no lo he vivido, al Balomano a 7 con esa final mundial del 78, realmente sigue siendo muy lento, sigue siendo terriblemente lento. Incluso si has visto un minuto la final olímpica de Atlanta 96, que yo pensaba que aquello era lo máximo de velocidad, es tremendamente lenta. Siempre con grandísimos jugadores, por supuesto, y entrenadores. ¿De acuerdo? Incluso la final del 2009 del Mundial en Corazio 2009, que ya es otra cosa, porque han cambiado las reglas, pero si esa final del 2009 la comparamos con la final masculina del 2019, incluso con la final femenina del 2019 en Japón en Kumamoto, parecen deportes diferentes. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quería mostraros con esto, para que la evolución de Balomano está directamente relacionada con el desarrollo del juego. En los primeros 30 o 40 años prácticamente no hay cambios, salvo cambiar de jugar a 11 a jugar a 7, después los cambios van llegando y el Balomano es un deporte absolutamente diferente cada 8 o 10 años. Como resumen, fijaros, antes del 93 prácticamente lo único que es muy importante es que pasamos del Balomano a 11 al Balomano a 7, el Balomano a 11 se juega hasta 1965-66 y llega al Balomano a 7. Los primeros Juegos Olímpicos en el 72, el Mundial es el famoso del 78 entre Rusia y la República Federal Alemana. Y lo único que cambia hasta el 93 importante es que el golpe franco, fijaros, el tiro libre, el golpe franco, se ejecuta sin toque. No ha habido ningún cambio más prácticamente en 50-60 años. Del 93 al 97 es la primera vez que en la comisión de reglas, de cambio de reglas, invitan a los entrenadores. Fijaros, la primera vez que Bordín se invitaba a los entrenadores para estudiar cambios en las reglas. Y en aquel momento lo que se fue cuando se implantaron las tarjetas amarillas, las excursiones de dos minutos, el primer concepto sobre la línea de progresividad que significa cómo puedo jugar al Balomano sin ser agresivo y sin ser violento. Y por cierto, si alguien tiene interés, en esta página web, que está en el Education Center de la página web de la IHF, de la Comisión Internacional de Balomano, hay un documento que se llama Historia de las Reglas, fantástico, escrito por nuestro maestro, somos el maestro de todos, el profesor Juan de Tío Román, desgraciadamente falleció hace muy poquito. Pero yo creo que nos dejó ese legado. Entre otros muchos, nos dejó el legado porque mucha gente no sabe que él era un amante, un estudioso de las reglas de juego. Y él estaba precisamente en la primera comisión mixta, entrenadores, jefes de árbitros entonces, yo aún era un arbitrillo, y es un documento histórico que os explica los cambios que ha habido desde que es el Balomano 7 hasta el 2016, los últimos cambios, os lo aconsejo. Y luego en un periodo ya del 1097 a 2016, casi 18-19 años, donde hay cambios fundamentales, como el saque de centro, que nos permite que el espectador realmente esté esperando otro gol después de un gol, esté esperando otro gol en los 3 o 4 segundos siguientes. Entonces, el saque de portería, el tiempo muerto, el tiempo muerto para los equipos, la primera modificación relacionada con el juego pasivo, que es la señal de advertencia, anteriormente, si os acordáis los más viejecitos, el árbitro tenía que pitar juego pasivo directo, y eso era tremendamente difícil, y entonces casi casi ni existía. En cambio, cuando llegó la señal de advertencia, bueno, la situación cambió muchísimo, y más que va a cambiar dentro de poco, luego hablaremos de eso. El tema de los choques del portero en contraataques, que hoy en día prácticamente no existen, estamos ahí preservando la salud, la salud siempre de los jugadores. La regla del último minuto, no la de hoy, no la de hoy, que es la regla de los últimos 30 segundos, sino que en 2010 ya empezó, se instauró la regla del último minuto, que luego en 2016 pasó a ser los últimos 30 segundos con algunos cambios. El tema de las tarjetas rojas con o sin informe, que antes no existía. Por ejemplo, otras ejecutaciones menores, como lanzarse al suelo a por el balón, que está permitido, y antes no estaba permitido. Se pasó de jugar con 12 a jugar con 14 a jugar con 16 jugadores, ¿producto de qué? Producto del enorme desgaste físico, por la velocidad y por el ritmo de juego, y necesitabas más jugadores. Y, por ejemplo, a nivel IHF, los árbitros no usan reloj, no escriben nada, porque para eso está la mesa y los árbitros están concentrados simplemente, simplemente en lo que pasa en el terreno de juego. Y se escribieron mucho mejor todo lo que pasa y cómo funciona todo con respecto a la zona de cambios o a la zona de entrenadores. ¿Lo veis? Vuelvo atrás un poquito. En esos 8, 10, 12 años hay un montón de cambios que transforman, que transforman el balomano por completo. Solo en 10 años. Y en 2016, justo antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el juego pasivo se limitó a 6 pases, fue una gran evolución. Juego lesionado, 3 ataques fuera, sí necesita asistencia médica, fue polémica 10 minutos, ya no es polémica. Es decir, es que tanto el juego pasivo ha sido un gran éxito, se va a modificar, lo del juego lesionado ha sido un éxito tremendo en todo el mundo, permite un ritmo de juego enorme y solamente un jugador, cuando realmente está lesionado y necesita asistencia, cuando realmente es así, él no sale fuera y él necesita que entren los médicos. Hemos pasado de interrumpir el juego en un Mundial de 10 a 14 veces, a interrumpir el juego 0,8 veces por partido. Es decir, menos de una vez por partido. Fijaros lo que significa eso para el ritmo de juego. La regla que ya conocéis, luego hablamos un minuto de ella de jugar sin portero y por lo tanto 7 jugadores o 6 jugadores de campo cuando hay una exclusión de 2 minutos. La regla del último minuto del 2010 se convirtió en la regla del último 30 segundos, otro éxito, sobre todo con las últimas situaciones que han ocurrido, por ejemplo, en el Mundial de Egipto hace un mes, luego hablamos un poquito de ellos. La tarjeta azul, que era la tarjeta roja antigua con uniforme, estos 5 cambios, todos excelentes, uno más discutible, luego hablamos un minuto del tema de jugar sin portero y 7 jugadores de campo. Lo mismo, os repito otra vez una vez más, para que acudáis a ese informe, la historia de las reglas del profesor Juan de Dios Román, donde os explica esto y muchísimo más. ¿De acuerdo? Y el porqué, qué informa a cada comisión y el porqué de los cambios. ¿De acuerdo? Vamos con unos datos. Deciros que, voy a ir tras un poquito, todo esto no ha sido invento de nadie, ni idea feliz, ni idea feliz que se le ocurrió a alguien, menos a mí. Todo esto fue consensuado con los entrenadores top de aquel momento, entrenadores 6, 8, 10 seleccionadores nacionales en aquel momento, en 2014, 2015. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y más aún los próximos cambios que van a venir. Por lo tanto, si alguien habla mal de una de las reglas, que lo piense dos veces, que lo piense dos veces, porque aquí participaron los que en aquel momento, 2014 y 2015, eran entrenadores top. Y en los próximos cambios de reglas, están participando y han participado, por ejemplo, antes del Mundial de Egipto, hemos tenido una reunión online. Primero, online en octubre, noviembre, con 18 entrenadores que han estado en el Mundial. Y en enero del año pasado, antes de que este virus llegara arrasando, en los campeonatos continentales, tanto de África, de Asia y de América, tuvimos reuniones también con todos los entrenadores que estaban allí nacionales. Y con todos, el 99% estaban de acuerdo con los cambios que va a haber próximamente. O sea que, si alguien quiere decir algo en contra, puede decirlo, pero que se lo piense bien, que se lo piense bien. O que al menos tenga argumentos. Y argumentos son estadísticas. Mirad, esto es el número de ataques por partido desde el Mundial 2009, masculinos y femeninos, hasta el 2019. La línea roja es el número de ataques por partido de los mundiales masculinos. Como veis, desde 58 a 61. Y hemos ido bajando hasta 51 ataques por partido solamente en el Mundial 2019, que son muchos, comparado con lo que había antes. Pero que también es un dato para los cambios de reglas que va a haber en 2022. En cambio, el femenino, el 64, bajó a 56 y ahora ha subido en el último Mundial a 58. Número de ataques por partido. De los ocho mejores equipos. No están todos, porque realmente muchas veces nos fiamos de lo que hacen los ocho mejores equipos. Hablando de eso, y este es el número de goles marcados por partido. También los ocho mejores equipos. Goles marcados por partido. Hombres en rojo. Nos manteníamos 59, 57, 59 y se bajó un poquito en el 58. Pero estamos ahí en el reloj de los 59, casi 60 goles por partido. Y en mujeres, perdón. Vamos otra vez. Y en mujeres, aunque a alguien les sorprenda, se bajó a 55, 57, 56. Y en último Mundial de Femenino de Japón en Kumamoto, se subió hasta los 60 goles por partido. Lo que habla bien a las clases del desarrollo de balonmano femenino a nivel mundial. ¿De acuerdo? Lógicamente, si marcas más goles por partido, esto es después de Egipto. Fijaros ahora, después de Egipto, lo que ha pasado en el Mundial de Egipto. Este es el Mundial, los mundiales masculinos, el número de goles marcados. 61, 59, 59, 59, 59. Y hemos subido en Egipto cuatro goles más por partido. Lo cual quiere decir que el Mundial de Egipto, pese al virus, pese a la pandemia, pese a los graves problemas de entrenamientos no normales y concentraciones y demás, el juego ha mejorado. El juego en ataque, por lo menos, ha mejorado. Y ha habido un aumento de un 6,7% en cuanto al número de goles marcados en Egipto. ¿De acuerdo? Esta es la eficiencia. También otras estadísticas que a los entrenadores debieran interesarnos. La eficiencia. Es decir, ¿cómo deficiente soy con mis ataques? ¿Cuántos ataques? ¿Cuál es el porcentaje de éxito en los ataques? Fijaros en el rojo, como siempre, el Mundial Masculino. Fijaros la eficiencia del Mundial. Desde 2011, que la eficiencia era un 48%, hemos subido hasta un 57% de eficiencia en ataque. Es decir, quiere decir que los entrenadores diseñáis tácticas de ataque que son exitosas. Esa es la palabra. O tenéis los jugadores adecuados, los entrenáis de una forma adecuada para tener más exitos. Hemos subido hasta casi un 19,5%, casi un 20%. Pero es que las chicas no se quedan atrás. Desde aquel 46% de hace 10 años, en 10 años hemos subido hasta el 51%. Un poco menos, pero también hay que mejorar eso, lógicamente. Pero no, se ha subido un 12%. Eficiencia en ataque, son datos fundamentales, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha pasado en Egipto? En el masculino, claro. Pues que estamos en el 57,5% y también hemos subido un 1,5%. Y fijaros, desde el 2011, en 10 años, en 10 años de mundiales, hemos subido un 22% en cuanto a la eficiencia, efectivenes, la eficiencia en ataque. Hablamos de los 8 mejores equipos que, lógicamente, son los que marcan la pauta. Y todos los demás, pues tenemos que aprender de ellos. ¿Qué más? Lógicamente, si la eficiencia en ataque aumenta, la efectividad o la eficiencia de los porteros disminuye. Es lógico, pero es que hay muchos uno contra uno, muchos uno contra uno, tanto en contraataque o en ataque rápido, después de penetraciones o en lanzamientos en solitario de los pivots o de los extremos. Entonces, por lo tanto, lógicamente, la eficiencia hemos disminuido desde un 38% a un 31% en chicas y en chicos de un 36% a un 32%. Es lógico, porque ha aumentado las tácticas en ataque, igual son mejores, y hay muchos, muchos, un uno contra uno. Hemos bajado un 14,5%. Lo cual, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que tú sigues teniendo necesidad de tener los mejores porteros del mundo contigo si quieres tener éxito. Porque baja el nivel de todos, no es que baje el nivel de uno o de dos o de tres. Baja la eficiencia o la efectividad de todos ellos. Pero sigues necesitando tener buenos porteros si quieres que tu equipo ha ganeado. Eso es hoy, ayer y, por supuesto, mañana también. Y, deciros, ¿qué objetivos tenemos con los cambios de reglas? Bueno, los objetivos son comunes a todos nosotros. Lo que os decía un poco antes en resumen y ahora os lo escribo aquí. Un deporte más atractivo. Pues sí, un deporte más atractivo. Un deporte más rápido. Claro. No solo rápido en velocidad, sino que necesitamos, aparte de velocidad, velocidad es en un contraataque. ¿De acuerdo? El más alto ritmo posible, de juego, ritmo de juego posible, durante los 60 minutos. Es decir, en nuestro balomano, en nuestro deporte, tenemos que vender algo diferente a los demás deportes. Si no, pues estamos como los demás. Además, si vendemos algo diferente a los demás, como si tienes un business, un negocio, una tienda, algo. Si vendes lo mismo que todos los demás que te rodean, vas a depender del mismo público y no vas a poder vivir. Pero si vendes algo diferente a todas las demás tiendas, todos los demás business, todos los demás negocios, probablemente vas a ganar más dinero. Pues esto es lo mismo. Si vendemos algo diferente al balomano a todos los demás deportes, seremos diferentes y tendremos más éxito en televisión, en los medios informativos, fundamentales, y en el deporte de colegio, de escuelas, y tendremos más niños. ¿Y cuál es lo que tenemos que vender? Esto. El más alto ritmo de juego durante 60 minutos. De ahí, por ejemplo, el gran éxito, entre otras reglas, de la regla de saque de centro, hasta ahora, que vamos a cambiar, vamos a dar una vuelta de tuerca para que todavía sea más rápido el saque de centro después de un gol y aún el ritmo de juego sea muchísimo más rápido. Que esto luego vaya en contra a favor de otras reglas, como la del jugar sin portero. Es otra historia con la que tienen que trabajar los entrenadores. Y, por supuesto, todo eso tiene que ir acompañado de que nuestro balomano es un deporte de contacto. Por lo tanto, el deporte de contacto de 60 minutos es un deporte duro, pero no violento. Duro, pero deportivo. Duro, pero no violento. ¿De acuerdo? Y, en general, al menos en cuanto llegamos a un mundial y a unos Juegos Olímpicos, esto se cumple. El problema es que todavía arrastramos un problema con algunas competiciones continentales y con algunas competiciones nacionales. Pero si arrastramos ese problema es porque en ese país, o en ese continente, o en esas competiciones, alguien no está haciendo las cosas bien. ¿De acuerdo? Porque las reglas son las mismas para todos. Absolutamente las mismas. ¿De acuerdo? Máxima continuidad del juego, ¿qué significa? También algo que tenemos que vender. Es decir, las menos interrupciones posibles. Si interrumpimos el juego mucho, el espectador se para, se aburre, habla por teléfono, se va al baño, va a poder buscar una cerveza, un refresco, un café. No, eso pasa en otros deportes. No quiero atacar a ningún deporte, pero son diferentes a nosotros. El fútbol es totalmente diferente a nosotros. ¿Tiene éxito? Sí. ¿El fútbol es atractivo? Pues, ¿cuántos minutos? De 90 minutos, ¿cuánto es atractivo un fútbol? ¿Tengo que ver un partido del Barcelona, esperar 90 minutos a ver si a Messi ese día le dio por despertar y por venir y hacer una jugada? No, para mí no me gusta. El básquet, o sea, es veloz y atractivo, pero los últimos cinco minutos puede durar una semana. No me gusta. ¿Otros deportes? Aprecio todos los deportes y me gustan, pero no me dicen nada. En cambio, por lo menos, sí me dicen cuando hay máxima continuación del juego, cuando no paramos el juego para atender a ningún jugador lesionado, salve que sea una cuestión importante, cuando no paramos el juego para limpiar la pista si no es necesario, y cuando no paramos el juego hacemos timeout para cualquier otra tontería, salvo temas importantes. Esta de esto, por ejemplo, para cambiar los balones, o cuando van fuera, luego os contaré cómo estamos haciendo. Tenemos cinco balones ahora en los mundiales, cinco balones como reservas, no uno en la mesa, cinco. Y lo que os decía, las meros interrupciones por allí. Todo esto junto, todo esto junto, es lo que queremos que tenga nuestro balomano siempre. Ojalá en cada partido, de todos los niveles, de todos los niveles, desde niños, niñas, hasta los mundiales y Juegos Olímpicos, ojalá cumpliéramos con todas estas premisas. Para ello necesitamos reglas que favorezcan, que todos podamos, que vosotros los entrenadores, podáis usar esas reglas para llegar a esta conclusión, a este objetivo común para todos. Lo que os decía, lo escribo aquí ahora, me he adelantado, queremos diferenciar el balomano de otros deportes. Porque si tenemos los mismos clientes, tenemos que disputarnos con esos clientes. No, no, queremos tener nuestros clientes, que nuestros clientes aumenten, porque lo hacemos mejor que los demás. Eso es lo que queremos. Tensión en el espectador, 60 minutos. No queremos que el partido dure, no, 80 minutos, 90 minutos. No, 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 queremos que dure 60, pero que el espectador no se mueva. Como se suele decir, no pestañees, que te lo pierdes. Que la oferta sea atractiva para la televisión y para otros medios informativos. Si no vendemos en televisión, ya lo sabéis, no tenemos sponsors. No tenemos. Y si no hay televisión, si no sales en los medios informativos, no existes. No sabemos. Ojo, tema de Juegos Olímpicos. Ahora que tenemos los Juegos Olímpicos ahí a 5 o 6 meses vista, y por fin, por fin, parece que se van a jugar. Ojo, que nuevos deportes están llegando a los Juegos Olímpicos. Nuevos deportes. Fijaros, ahora vamos en París, en 2024. No, ahora ya en Tokio vamos a tener nuevos deportes, que son la escalada, el skate, el surf, el karate. Y luego incluso en París 2024, esos deportes menos el karate, y han metido el breakdance. Bueno, lo del breakdance podemos discutirlo, pero realmente los otros son deportes. La escalada deportiva, claro, el skate, claro, el surf, claro. Son deportes que atraen a la gente joven. Son deportes nuevos. Hay que pensar en el futuro. La vida va cambiando mucho. Todos esos deportes son rivales nuestros. Más los que existen, más los demás. Y no hay sitio para todos. No hay sitio para todos. Y si un día, nuestro deporte, ahora es el problema del karate, que sabe que después de Tokio, está fuera de los Juegos Olímpicos. Y eso es tremendo para el deporte como el karate. Si un día nos pasa a nosotros, eso es tremendo. Vale más cerrar la puerta, cerrar, tirar la llave, y decarnos otra cosa. Y además, como os pongo ahí, atención, los e-sports, los deportes electrónicos, los deportes de la pantallita, de tal, ojo, ojo porque e-sports significa, a mí no me gusta, bueno, no me gusta, quiero decir, no lo veo tal, pero es una fuente de dinero y es una fuente de gente mayoritariamente joven. Luego, atención, que en un futuro no sé dónde estarán. Quizá los Juegos, quizá, no lo sé. Existe una mayor oferta de ocio hoy en día, con lo cual es más difícil captar niños y niñas que hagan deporte a temprana edad. Y, por supuesto, también mi respeto para los demás deportes. Otros deportes también lo hacen muy bien. Lo que yo quiero es que nosotros, Balomano, lo hagamos mejor que los demás, pero respetando, respetando que los demás deportes también lo hacen, también lo hacen muy bien. Y, por supuesto, diferenciando de deporte. Nuestro deporte se llama handball, Balomano. No se llama wrestling, wrestling es lucha libre. No se llama rugby, rugby es rugby, no. Por lo tanto, lo que os decía antes, duro, contacto, sí, violento, no, ¿excesivamente duro? No. Tenemos que terminar con esas prácticas. Afortunadamente, nuestros deportistas, chicos y chicas, son suficientemente fuertes como para soportar esos contactos continuos, pero no para pelearse en la pista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que ver y estar convencidos de cómo las reglas de juego pueden ayudar a todos estos objetivos. Los que os decían hace un minuto y todos estos que tenemos aquí delante. ¿De acuerdo? Estas imágenes, claro, estas imágenes son atractivas. Ah, mira, qué bien, comentamos todo, de verdad, pero realmente, ¿creéis que transmiten algo positivo en nuestro deporte? No, no, yo creo que no. Si me decís que sí, bueno, entonces equivocáis el deporte. Esto es wrestling, es decir, lucha libre, rugby, es decir, rugby, kickboxing a veces, pero esto no es atractivo para nuestro deporte. O comprobar la calidad de las camisetas, sí, bien, la calidad es buena y tal, pero no es atractivo. Incluso, aunque me digas, bueno, sí, pero es que la imagen de la izquierda, en las tres imágenes, el hábito decidió dos minutos de exclusión al culpable y tal. Sí, pero así todo, no, no, no es atractivo, no, no, no es bonito. Habría que hacer, ¿cómo podemos hacer? Y esto también es responsabilidad arbitral, no solo de los entrenadores, para que esto no ocurriera, que habría que haber hecho un poquito antes. Pero en mi opinión, esto, vosotros tenéis mucha responsabilidad, vosotros tenéis mucha responsabilidad. ¿Compartida con los árbitros? Sí, pero vosotros también la tenéis. Los jugadores juegan tal y como entrenan, tal y como los entrenáis. Luego, por supuesto, responsabilidad de los árbitros, aplicar estrictamente las reglas de juego, correcto. O sea, todos somos responsables, no solo los árbitros, no, todos, los que participamos a la gana. Y la pregunta clave que yo les explico siempre a los árbitros, ¿tú crees que alguien busca el balón? El balón, no es un juego de cuando se juega con una bola, con un balón. ¿Alguien está preocupado por un balón? Y la más remota idea. Esa es una clave para que el árbitro tome decisiones mucho más fuertes, digamos, desde el principio del partido. Otros, como veis, esto es auténtico rugby, o wrestling, auténtica lucha libre, lucha grecorromana, la lucha, que fue el primer deporte en la historia, creo que en la historia de los juegos, allá en la época de Grecia y demás, pues ahora hacemos lo mismo a veces, pero con un balón. El tema del pivote, hemos mejorado infinitamente en las situaciones de pivote. Es deciros que, no tengo todas las estadísticas todavía, pero una de las estadísticas que más nos ha llamado la atención, pero la esperábamos, es que los pivots en el Mundial de Egipto, en el último Mundial, han marcado, han mejorado, han incrementado la cifra de goles marcados, los pivots, con respecto a pasados mundiales. ¿Por qué? Porque los aidos han sido más estrictos y porque estas situaciones se han visto mucho menos y porque todos los pivots pueden recibir el balón en otras condiciones, si son buenos, por supuesto, y marcar más goles. Ese es un detalle importante, ¿de acuerdo? Esto ya, bueno, está sin comentarios sobre eso, ¿de acuerdo? Lo mismo, nadie busca el balón, por lo tanto, imágenes negativas. Chicos y chicas, chicos, chicas, animales o cosas, jugamos todos igual. La única diferencia es la fuerza física, pero todos usáis las reglas a veces de una forma peligrosa, que los aidos tienen que pensar que tanto en chicos como en chicas las reglas son las mismas para todos. una lucha de pivots que no tiene nada que ver con el balón, que es lo que el objetivo, el objetivo se supone que ideal de un defensor, luchar por el balón, buscar el balón y no el cuerpo del oponente, ¿de acuerdo? Bueno, imágenes negativas que esperemos cada vez veamos menos en los terrenos de juego. Y, como adelanto, ¿qué viene en 2022? Estamos en 2020, que es decir, dentro de dos años, porque esto es un... ¿dentro de un año? No, dentro de un año y poco, y muy poco. El proceso, sabéis que cuando hay un cambio de reglas es que tiene que pasar por la aprobación de un congreso de la IHF, el congreso de la IHF próximo será en noviembre de este año 2021, y allí esperemos que el congreso apruebe las nuevas reglas que entrarían en vigor en el... en junio, julio 2022, ¿de acuerdo? O sea, nos queda un año, un año y poco, ¿de acuerdo? Lo primero es la nueva zona para el saque de centro, ahora os lo explicaré después, nueva zona para el saque de centro, juego pasivo, bajar de seis a cuatro pases, deciros cómo estadísticas, siempre son interesantes las estadísticas, y no hablar por hablar, tanto en los dos últimos mundiales masculinos como femeninos, aproximadamente la media, la media del número de pases que ha necesitado un equipo como media, cuando los aidos han levantado la mano como señal de advertencia, el número de pases como media es de 2,8, es decir, 2,8 pases es la media, ahora, que todavía hay seis, todavía tenemos seis, los equipos han necesitado como media 2,8 pases, lo cual que, y todos los entrenadores han dicho, yo tengo jugadas preparadas, siempre que sea claro el momento en que el hábito levanta la mano, yo, dos, tres pases me sobran, me sobran, y todos están de acuerdo en que cuatro pases es suficiente, porque a veces es cierto que aunque el hábito levanta la mano, hay seis pases, un pase, una falta, un pase, un golpe franco, otro pase, saque de banda, otro pase, y aquello se alarga, increíblemente, y no hay posibilidad de pitar pasivo todavía, a veces sí, a veces no, y entonces estamos destrozando el ataque, yo creo que pasar de seis a cuatro pases es una historia diferente, y lleva a dar un ritmo a los ataques, yo creo que muchísimo mejor que el que tenemos hoy en día. Un tema de salud, la salud, la prevención de lesiones, yo les digo a los hábitos muchas veces, ¿cuál es tu principal deber? se dice, objetivo, no, objetivo, deber, ¿cuál es tu principal deber cuando arbitras? A veces, bueno, los que me conocen ya lo saben, empiezan a contarme historias, cosas, ser imparcial, ¿cómo que ser imparcial? Ser imparcial, si eres hábito, ya eres imparcial, hombre, y le digo, cuidar de la salud de los jugadores, eso es tu deber, porque ellos, con eso de las pulsaciones, a veces no cuidan, y entonces, no los hábitos, sino todos nosotros tenemos que pensar en la salud de los porteros, cada vez tenemos menos porteros y menos hábitos, no sé por qué, pero cae menos de dos cosas, lo de los hábitos no hay fidel solución, pero de los porteros son fundamentales, luego todos les queremos en nuestro equipo, el éxito de un equipo, el éxito, por ejemplo, de Dinamarca o de Suecia en llegar al final del último mundial es porque probablemente tenían los mejores dúos de porteros, probablemente, ahí no me meto, vosotros como entrenadores tenéis mejor opinión que la mía, pero lo que yo escucho es probablemente, pero realmente es doloroso, a mí me duele terriblemente cuando un balón se estrella en la cabeza de un portero, me duele terriblemente, no solo en un 7 metros, sino en, el problema no es un lanzamiento de 7 metros a la cara del portero, sabemos que es tarjeta roja y han disminuido muchísimo, pero también sabemos que normalmente, normalmente, en el 99,999% de los casos, el jugador que lanza no quiere tirar a la cara del portero, pero entre la resina, la pega y los nervios y que quiere ajustarla mucho mejor por aquí, le dan la cara y entonces, es una tarjeta roja y a veces eso es muy duro, a mí me parece muy duro eso para normalmente, pero al mismo tiempo, hemos visto que en los últimos años, muchas veces, demasiadas veces, en un uno contra uno, desde la zona extremo, desde la zona de pivote, incluso a veces, en un contraataque, en un uno contra uno, directamente, el balón va a la cabeza del portero y eso sí que me duele mucho, me suele muchísimo que eso no lleve sanción y hasta hoy eso no lleva sanción. En 2022, si todo va normal, eso llevará siempre una sanción de dos minutos, por lo tanto, piénsatelo y segundo, dejaremos a cambio, dejaremos que el lanzamiento de 7 metros a la cabeza del portero también sea dos minutos y no roja. ¿Pero por qué? Aparte, por proteger la salud del portero. ¿Cuántos? Preguntadle a los porteros. Yo le he preguntado, en la comisión de entrenadores de la IHF, tenemos gente como Matt Olson, Matt Olson, uno de los mejores porteros del mundo, Jorge Dueñas, portero español internacional y hoy seleccionador de Brasil y con varios porteros más y ex-porteros, Thomas Svensson y otros, yo, ¿cuántos balonazos has llevado en tu vida en la cabeza? Incluso en entrenamientos, ¿cuántos? En los dos, cientos, miles. Y en petit, petit, petit comité te dicen que a veces tienen problemas, ¿de acuerdo? Y hay más, no solo, pero luego os cuento alguna cosita más. Otra cosa que ya estamos usando en los mundiales y los Juegos Olímpicos, dispositivos electrónicos. El Think Tank Out Buser es el botón este rojo que los entrenadores tocan para pedir un tiempo muerto de equipo y no usar las tarjetas verdes, lo cual le da al entrenador una libertad total y no tiene que buscar la tarjeta verde, no tiene que estar con ella en la mano, no, perfecto. PPS es el video, Video Proof System, el video que usamos para determinadas específicas situaciones nada más en los mundiales o Juegos Olímpicos, ahora usaremos también. El Countdown es la cuenta del número de pases que quedan que aparece en la gran pantalla del pabellón, del Palacio Deporte, en la gran pantalla aparece, quedan seis pases, quedan cinco, quedan cuatro, quedan tres y es una excelente información para todo el mundo y hemos autorizado el uso de mini devices, mini aparatos pequeñitos de computadores como un móvil, una tablet, un iPad, una cosita pequeñita, incluso estos cascos que llevo aquí, estos headsets, bueno, que los pueda usar el segundo entrenador que está en contacto, no sé, está en contacto con Nueva Orleans y alguien está diciendo que jueguen 6-1, 5-1 en vez de 3-3, no sé, ¿por qué no? He visto gente con el iPad allí y tal que está viendo el partido, prepara una jugada y en el tiempo muerto de equipo se le está mostrando esta jugada a sus jugadores, porque vayamos con la tecnología, usamos la tecnología en favor, siempre de una forma deportiva, ¿de acuerdo? Le decía, tenemos cinco balones reservas en los mundiales, uno en la mesa y cuatro en las cuatro esquinas, por lo cual, en cualquier momento que un balón vaya afuera, se pueden usar esos cinco balones rápidamente, ¿para qué? Para no perder tiempo, para no perder tiempo. También hemos colocado toallitas pequeñas, toallitas pequeñas al lado del poste para que el portero pueda limpiar su, si suda mucho y lo está mojado, pueda limpiar cuando el balón está atacando, estamos atacando en la otra área de portería, que él mismo pueda limpiar su zona sin tener que interrumpir el juego, ¿no? Los balones sin resina, sin glue, sin pega, están casi listos, la empresa Molten los ha desarrollado durante casi cinco años y medio, casi seis, están muy testeados a altísimo nivel, selecciones francesas de Qatar, hemos estado en varios sitios durante meses y meses y meses y un test oficial está llegando, ahora llegará en los próximos meses un test oficial y es probable que el próximo mundial, no, primero, no, mundial senior, mundial juvenil o mundial junior se jueguen, no sé si el masculino o femenino, se juegue ya con una primera prueba oficial, prueba oficial, se juegue con balones sin resina y hasta el momento con gran éxito, repito, ojo, no otros balones que alguno me dirá, es que el otro día vi un balón que, no, 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 no me cuentes tu vida, estamos hablando de unos balones que nadie ha tenido hasta ahora, nadie, salvo esta gente que los ha probado específicamente en sitios muy específicos para que nadie, eso es un tema de patentes, claro, de que nadie te lo copie las características que tienen. En principio, Molten, pero en un futuro cualquier otra compañía, si desarrolla unos balones sin resina, pues supuestamente también y que pasen los test que hay que pasar en un laboratorio que es muy especial, también se va. Va a ser un gran avance, nos olvidaremos de la resina, nos olvidaremos de toda la porquería que se lleva, nos olvidaremos de que, no olvidemos que en muchos pabellones de deportes no dejan jugar con resina y nos ahorraremos un montón de dinero, ¿de acuerdo? Aparte de las chicas, lo que me contaban hace poco, el tema del pelo, cuando el balón les pegaba por aquí y luego casi casi había que cortar el pelo, o chicas o chicos con el pelo largo. Y quizá en un futuro próximo tengamos tres árbitros, por lo menos alto nivel. Tal y como está el balón hoy en día, a veces dos árbitros, por muy buenos que sean, a veces digo, igual no son suficientes, sobre todo para controlar la zona de seis metros, cuando hay, ahora estamos jugando, estáis decidiendo los entrenadores que jugamos con dos pibos, dos colocados en los extremos, y además pibos fuertes, altos y demás, y a veces no es suficiente. Pero vamos a testearlo, vamos a probar, no es para mañana. Lo demás, se está haciendo hoy, tres árbitros, será algo para el futuro, futuro más o menos próximo. Dicimos que también 2022, en vez de un libro de reglas, tendremos tres libros de leer, tres. Rulebook, libro de reglas. El libro número uno será el libro de hoy en día, más o menos. Las reglas puras y duras, redacción de las reglas, queda un poco más pequeñito que el de hoy, es de menos letras, menos páginas, simplemente eso. El libro número dos es la clave. El libro número dos, por eso está en verde, ahí vamos a incluir, ¿cómo os diría yo? Interpretaciones de las reglas, clarificaciones a las reglas, guías, guías especiales en determinados tópicos, todo eso junto con fotos y vídeos, muchos vídeos, usando los códigos QR, los que están hoy tan de moda para leer las cartas en un restaurante, para que me entendáis. Acercamos el móvil y a un cuadradito esto es código QR y allí te sale el vídeo de la jugada de la que te están hablando. Por lo tanto, será un libro dos que puedes imprimir o no, no necesitas con llevarlo aquí en el móvil, será suficiente para vender. Y por lo tanto, entonces, no habrá diferentes, no debería haber diferentes interpretaciones con respecto a determinadas reglas o determinadas jugadas en una parte del mundo y en otra. No, 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 en un país o en otro, en una liga o en otra. No, 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 las mismas. ¿Por qué? Porque mira, si tengo aquí, no sé, imagínate, tengo aquí 100 vídeos de estas situaciones y me dice lo que es y me dice que esto es 7 metros con 2 minutos y me dice que esto es falta en ataque. Por ejemplo, conceptos de faltas en ataque no siempre es fácil. Pues ya está. Se supone que todos deberíamos tener las mismas interpretaciones en un futuro. Por lo tanto, es la gran novedad. Y el libro número 3 es un material de enseñanza adicional. Pueden ser todos respecto a asquipaciones, por ejemplo, o muchas otras cosas. Bueno, es interesante. También podríamos añadir en algunos vídeos, pero para mí el libro 2 va a ser importante en la clave. Estamos con ello ahora porque tenemos que terminarlos todos los 3 para julio-agosto. Y no va a ser fácil. Bueno, como adelanto, esperemos. Algunas cosas para... Es útil, fijaros, os adelanto, si os lamentan o no, es lo que estamos haciendo ya, por ejemplo, en este mundial. Línea de progresividad. Uso moderno en las tarjetas amarillas. La tarjeta amarilla es una tontería. Muchos hábitos no saben cómo usarlas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que usarlas lo menos posible y en momentos adecuados, simplemente, pero no valen absolutamente para nada. Un problema grave que tenemos hoy día es el tema de... Yo diría en español simulaciones, simulaciones o exageraciones, provocaciones o overreactions. Hay demasiado artista, demasiado artista que está provocando sanciones a los contrarios. No, estamos trabajando muy duro en ello, hay un montón de vídeos antes de este mundial y hemos mejorado muchísimo en este mundial masculino. Muchísimo y mucho más que vamos a mejorar en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos no se puede permitir que un jugador sobreactúe, que un jugador simule una falta y encima tenga éxito. En absoluto. No somos así. No somos otros deportes donde lo primero que aprenden son trucos. Trucos para engañar al árbitro. No. Más de mano, no. Llevamos unos años donde esta tendencia se había incrementado y ya no. Estamos cortándola de raíz. Espero que lo entendamos todos. ¿Por qué? Cuando esto ocurre y ocurre más de una vez, el jugador no es el único culpable. Pensadlo en vuestras cabezas, entrenadores. Pensadlo. ¿De acuerdo? O provocar, digo, provocar sanciones o provocar faltas en ataque que en realidad ni existen. ¿Verdad? Pero no es fácil. Tema del juego pasivo, ya sabemos, pasar de seis a cuatro pases. Tema de los saques de centro, nueva zona de ejecución, un círculo, que ahora os explicaré dentro un poquito. Tema del balón a la cabeza del portero. Y luego también estamos pensando en la ejecución de un golpe franco. Imaginaos la situación, estamos en ataque y ahora el avito pita, no sé, pasos a mi equipo. Estamos en ataque, pasos. Ya sabemos que a veces, justo en el momento de pitar pasos, yo he pasado el balón, la bola a un compañero mío y el avito entonces dice, pi, 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 no puede sacar aquí, venga usted y sacamos aquí, a cinco metros. No. Lo que estamos diciendo es que cuando se pita algo en contra del equipo en ataque, el equipo defensor puede ejecutar el golpe franco allá donde recoja el balón. Lo cual le dará, otra vez, más ritmo, más velocidad al ataque. Estamos bajo estudio con ello. Y el tema de los tres árbitros y, bueno, no creo que llegue antes de 2022 otras propuestas, ya no hay tiempo para discutir, pero sí para el futuro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora mismo, algunos conceptos para que entendáis en este Mundial. Eso de tres, seis tarjetas amarillas en un partido no es obligatorio y tiende a cero. Deciros que en el Mundial de Egipto, la media por partido, por partido fue de 1,5. 1,52 1,5 tarjetas amarillas por partido. O sea, los lentes no necesitan las tarjetas amarillas casi para nada. Casi para nada, salvo situaciones específicas, específicas, especiales en los primeros minutos de un partido. Punto. Si lo demás es una tontería. La tarjeta amarilla no vale para nada. No vale para nada. El jugador se muere de risa. Lo hemos comprobado. ¿Tarjetas amarillas después del gol? No. Bajo ningún concepto existe una tarjeta amarilla después del gol. Cero en el Mundial de Egipto. En el Mundial femenino hubo dos. Mundial femenino 2019 de Kumamoto 92 partidos, creo, dos tarjetas amarillas después del gol. Dos. Y aquí 102, 106 partidos, cero. ¿De acuerdo? Y esto fue pedido por los entrenadores Tom en el Symposium de 2015. Empezamos a trabajar con ellos desde entonces. Ellos decían, ¿por qué después de un gol lo más importante es usar el saque de centro rápido? ¿Por qué me lo destruyes? Esa posibilidad tan atractiva para el espectador para mostrar una estúpida tarjeta amarilla. Por favor, ¿cómo hacéis eso? Ya vean, ya los hábitos lo saben. Lo mismo. Ahora va el portero, hace una parada, está empezando un rápido ataque o contraataque y entonces el hábitos para para mostrar tarjeta amarilla a no sé. No, tampoco. Tampoco. Cero en el Mundial de Egipto. Siguiente. ¿Dos tarjetas amarillas en el mismo ataque? No. Cero. Oye, si te he enseñado una tarjeta amarilla en el mismo ataque y 10 segundos después tengo que enseñarte otra tarjeta amarilla a otro jugador una de dos. O lo tuyo no funciona bien o más bien mi cabeza como árbitro no funciona bien. No. El mismo ataque, la segunda tarjeta amarilla será dos minutos directos a cualquier juego. ¿De acuerdo? O sea que el hábitos enseñar a la tarjeta amarilla tiene que hacer ver atención, atención, tarjeta amarilla es por agarrar, cuidado con la situación, bla, 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 es decir, body language que llamamos, body language o la información adecuada del por qué estoy mostrando esa tarjeta amarilla. Pero dos en un mismo ataque, nunca. Tarjeta amarilla en el segundo tiempo eso ya es ciencia ficción. La tarjeta amarilla después de 45 minutos ¿de qué me estás avisando? Si acabó el partido. ¿De acuerdo? Y por supuesto un grave problema con el que estamos trabajando y hemos mejorado muchísimo cuando realmente incluso en el primer ataque hay, pues no sé, un agarrón tremendo, un empujón, una no sé qué y el agarrón y el agarrón enseña tarjeta amarilla. No, no. Si hay que empezar el partido con dos minutos directos empieza el partido. Si hay que empezar el partido con tarjeta roja como hemos visto alguna vez que en un mundial a los 40 segundos los agarrón mostraron una tarjeta roja era un jugador de Croacia. ¿De acuerdo por eso? Hace muy poco, no hace mucho. Y perfecta, perfecta. Tarjeta amarilla a los 40 segundos en el primer ataque. Bueno, si es lo que ha pasado, ¿por qué no? ¿Correcto? La última moda, cuando hay vídeo y lo tenemos bien claro, se hemos explicado a los entrenadores y a los jugadores. ¿Jugador que pide la revisión del vídeo? Dos minutos directos. Bueno, ya está. Sin más. Sin más. Que tenemos que diferenciarnos de las cosas negativas del fútbol y copiar lo positivo que tiene el fútbol que también lo tiene. ¿De acuerdo? Tanto listo. Simulación, exageración, es lo que os decía antes. Bueno, pues estamos con ello y todo esto en el libro 2, en el libro 2 de interpretaciones, clarificaciones, líneas guía de cómo hacer para que todo el mundo tenga la misma información. La misma información. Hablamos de conclusiones que entre el 2000, en el 2020, desde enero hasta en los campeonatos continentales hasta octubre-noviembre en los meetings como hoy, Warsaw Pro Meeting Online con hasta 18 entrenadores yo creo que estuvieron en el mundial. Algunas conclusiones, todos de acuerdo en el concepto de una nueva línea de progresividad, todos de acuerdo, nada de tarjetas amarillas estúpidas, nada de advertir al jugador, no lo hagas más. Necesitamos una única y una común interpretación de todos los actores del balomano, todos, jugadores, entrenadores, árbitros, etcétera, periodistas también, periodistas, especialistas en televisión que tienen que entender cómo se juega el balomano para que nos ayuden con sus palabras, de bueno, en todos los continentes y en todos los países. Nuevo libro de reglas 2 es bienvenido, tendremos tres libros de reglas. La nueva zona del saque de centro, bienvenida, ¿por qué? Pues porque hoy, entre otros muchos motivos, primero, hoy muchos, muchísimos saques de centro son incorrectamente ejecutados, o corriendo, sin pisar la línea central, corriendo, saltando, por lo tanto, si logramos con esta nueva norma que ahora os explico mejorar todo eso, el juego debería ser más rápido y tenemos menos interrupciones. Bueno, tema del pasivo, la inmensa mayoría está de acuerdo con ir a los cuatro pases, pero nos dicen que entonces los árbitros tienen que mejorar su interpretación de la señal de advertencia de pasivo, y en eso estamos, ¿de acuerdo? Estamos en ello trabajando. ¿En qué momento realmente, dependiendo del tipo de ataque y el tipo de defensa, el tipo de ataque y el tipo de defensa, ¿en qué momento el AETO debería mostrar la señal de advertencia de pasivo? A veces lo hacemos demasiado tarde, ¿eh? Vale, pero estamos en ello, en general. Y proteger al portero les parece una idea excelente, excelente, ¿de acuerdo? Porque realmente no solo nuestro portero, os lo he explicado antes, lo que les pasa a nuestros porteros a lo largo de su vida, pero es que también en el fútbol, en el soccer americano, en el fútbol, digamos, europeo, no, 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 el soccer estadounidense, en el fútbol, en el resto de países, en el hockey, hockey y hielo y demás, están muy preocupados con el tema de conmociones, conmociones cerebrales, ¿eh? O sea que, apliquémonos el cuento. Otras conclusiones, pues, como os decía antes, el tema de provocaciones, simulaciones, Hollywood action, que decimos, ¿eh? Son un grave problema hoy, pero lo positivo es que se ha mejorado enormemente en el último mundial, en el último mundial de Egipto y han quedado reducidas al mínimo, al mínimo, ¿verdad? Que es lo que debería ser, que de vez en cuando pase algo, pues, algún jugador tenga éxito, puede ser, ¿eh? De vez en cuando, pero no cada día y en cada partido. Los entrenadores piden que el vídeo te va a soltar en todas las competiciones top y os piden que no solo en las competiciones IHF, sino también en las competiciones continentales, top, senior, quiero decir, masculino y femenino, que el vídeo se ha usado, como hasta ahora en la IHF, en situaciones específicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eso, luego veremos una, me parece, el tema del, ¿habéis, si no recordáis ese partido de cuartos de final? Supongo que habréis visto todos entre Dinamarca y Egipto, en el Mundial de Egipto, Dinamarca y Egipto, donde el minuto, eh, el minuto 59, hay un cambio entre el lamentario de Egipto que le quita el balón, con empate en el marcador, minuto 59 y medio, pero bueno, dos minutos normales, pero Dinamarca no puede marcar gol y empate y van a la proa. El minuto 69, 69 y, y, y qué, y 50 y, no sé, 69 y no sé cuánto, y con Dinamarca en ataque y ganando de uno, se le, ganando de uno, Mikkel Hansen comete un error en la regla de los últimos 30 segundos y en vez de ganar de uno, pierde el balón, tarjeta roca, Mikkel Hansen, siete metros para Egipto que empata y nos vamos a la segunda proa. Y minuto 79 y 50 segundos, con Egipto en defensa, faltando a cinco o seis segundos. Dinamarca en ataque, pierde por uno y un jugador egipcio, número 89, el pivote, comete otro error en la regla de los últimos 30 segundos, jugadas antideportivas, todas ellas. Con lo cual, roja ahora para Egipto y siete metros para Dinamarca que empata, ganan los siete, a los penaltis y gana Dinamarca. Bueno, pues el vídeo, gracias, los hábitos lo tenían claro, pero usando el vídeo nadie puede votar. Y aquí les preguntamos a los entrenadores y os pregunto a vosotros qué opináis, aunque en otros deportes, en algún deporte existe, si se vería bueno que el entrenador tuviera, no un tiempo muerto, sino una opción de pedir revisión de vídeo, como los jugadores en tenis, piden el ojo de halcón, digamos, Hawkeye, y no todos están interesados. Yo pensé que estarían todos interesados, no tan interesados. Es decir, que en determinadas jugadas habría que definirlo, que el entrenador pida una revisión del vídeo, una vez, no sé, una vez por partido o dos veces, por decir algo. Y la verdad es que aquí había división de opinión, no a todos les interesaba esta situación. Y hay sobre la jugada, sobre el sistema siete contra seis, es decir, sistema de jugadores con siete jugadores sin su portero, hay realmente diversidad de criterios, y lo que yo os diría, aunque suena más los que están en contra, pero ojo, que hay muchísimos a favor, hay muchísimos simplemente que lo ven como una posibilidad más de jugar a bala mano, como si jugabas con dos pivotes o con tres o con uno o con cinco. Puedes jugar sin portero o no. Y las estadísticas, luego os diré algo de estadísticas, porque cuando hablemos de algo hay que hablar con estadísticas, no hablar porque a mí me parece esto o me parece lo otro. Hablamos con estadísticas, como ellos. Algunos proponían mantener solamente la opción seis contra seis, es decir, cuando hay una exclusión de dos minutos, es difícil. ¿Y qué más? Ah, bueno, luego tres hábitos, todo les parece muy bien, que una competición es top, claro, competiciones regionales, nacionales, igual es difícil, es difícil cada vez tener unos hábitos, encontrar tres hábitos por partido, es difícil. Pero en competiciones mundiales y a alto nivel continental les parece una muy buena opción. Como veis, todo esto que tenemos aquí, esto está basado en muchas de estas cosas, van a venir con el cambio de reglas, y es después de discusiones y mítines y reuniones con los entrenadores de las distintas selecciones nacionales de todos los continentes. No todos, 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 pero una mayoría. Vamos con el, explico un poco en la nueva zona para el saque de centro, ¿de acuerdo? Como veis aquí, uno de los problemas que tenemos, es decir, todo el mundo corriendo, todo el mundo corriendo, este hábito tiene que ir rápidamente hacia la otra portería y este hábito tiene que controlar que aquí, que estos están a tres metros, que este jugador no esté corriendo, que este jugador esté pisando la línea central, que los extremos por aquí no sobrepasen, es decir, es imposible de controlar para los hábitos todos los problemas que ocurren aquí, ¿de acuerdo? Todos los problemas. Aquí, fijaros, es difícil que el hábito controle esto, que el hábito controle esto, que el hábito controle esto y en este caso es más fácil porque no hay ninguna jugadora de azul a menos de tres metros, pero que a veces ocurre. Un solo hábito porque el otro hábito tiene que estar corriendo en la otra zona en la portería contraria, ¿de acuerdo? y entonces, aparte de esa dificultad, la primera, la segunda, muchas veces este saque de centros corriendo, corriendo o saltando, sin pisar la línea de seis metros, un jugador aquí, pero sobre todo el problema fundamental es este, ¿de acuerdo? es este. Fijaros, por ejemplo, mirad dónde está esta jugadora para el saque de centro, pero si no puede ser, mirad dónde está esta jugadora, aquí, ¿lo veis? Bueno, si hábito pita, pita, pipipipi, esta es la final del mundial, además, mundial femenino, pipipi, interrupción del juego, volvemos a sacar, es decir, y hablábamos también de tener las menos interrupciones posibles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchos saque de centros están mal ejecutados, pero al mismo tiempo buscamos un mal humano con mínimas interrupciones, tampoco el hábito puede parar 25 veces, porque queda feo, estamos destruyendo el espectáculo, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos de acuerdo con los entrenadores que el mal humano moderno necesitamos una regla más sencilla que nos evite problemas, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver, mirad, ¿veis? La final del mundial, esta es la final del mundial juvenil, Egipto-Alemania, final del mundial juvenil 2019, fijaros, Alemania jugando sin portero, algunas veces, que sé, no sé si siempre no me doy cuenta ahora, fijaros, mirad, ¿dónde está este jugador? Para ejecutar el saque de centro, ahí, pero si tiene que estar pisando la línea y aquí, aquí, a un metro y medio a cada lado, pero no puede ser ahí, es decir, pero, bueno, afortunadamente en este caso yo creo que, bueno, este jugador venía por fuera, venía por fuera y bueno, evitó el gol, ¿de acuerdo? Pero, no sé si lo entendéis, ¿ves? Como esto, problemas infinitos, no, no puede ser, algo nos está fallando, ahí está, afortunadamente esta vez, esta vez tuvo suerte, pero igual que esta situación, pues tenemos un montón de ellas, ¿eh? Gol, y ahora mirad, la jugadora coreana, ahí va, mirad, ¿dónde saca? ¿Veis? Porque la portera está por aquí corriendo, ahí va la portera, ahí va la portera y ahora, bueno, porque falló, otra vez, ahí va la misma, ahí está, y estaban jugando sin portera, Serbia en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, sobre esto, sobre aquí os explico cuál es la, la futura, el futuro saca de centro, el futuro saca de centro tendremos un círculo, estilo este, el diámetro, estamos comprobando el diámetro, va a ser entre, el diámetro, ¿eh? Diámetro, entre tres y medio y cuatro y medio metros, tres y medio y cuatro y medio, ¿de acuerdo? El diámetro, estamos comprobándolo en varios países, estamos jugando ligas, ligas, una, una días en Uruguay, en Qatar, en Corea, en Hungría, y la pandemia nos ha parado en algunos países que, que recuperaremos y veremos, pero entre tres y medio y cuatro y medio, lo primero, por lo tanto, este jugador, esta jugadora en este caso, simplemente tiene que estar aquí dentro, ya eliminamos un montón de problemas, ya facilitamos velocidad y ritmo de juego y menos interrupciones, vale, primero, segundo, esta jugadora, al estar aquí dentro simplemente, no tiene que estar parada, no tiene que estar saltando, pero puede estar como aquí, la veis en movimiento, mirad la jugadora en movimiento, no está saltando, pero está en movimiento, ahí está, perfecto, en el futuro, en el futuro, en 2022, esto será un saque de centro, perfecto, por supuesto, contamos con que estos dos extremos, vamos a suponer que están en su sitio, que además aquí no influyen para nada, el dato ya ha pitado, vale, ¿qué más? Los de negro, las chicas de negro, las rivales, fuera del círculo, el hábito no tiene que estar mirando, si hay tres metros, o dos y medio, o tres y medio, fuera del círculo, siguiente, estas chicas, tienen que dejar que el balón salga del círculo, no pueden saltar dentro, no pueden meter las manos dentro, tienen que dejar que el balón salga del círculo, para el hábito mucho más fácil, las irregularidades serán mínimas, las repeticiones serán mínimas, y favorecerá que después de un gol, haya una continuidad de juego aún más rápida, y haya posibilidad de marcar gol, un entrenador decía, bueno, y esto va a ir en contra, en contra de esto, de que este equipo, Serbia en este caso, juegue sin portera, eso depende de su entrenador, no depende de nosotros, depende de vosotros los entrenadores, vosotros sabréis cómo jugáis en ataque, cómo jugáis en defensa, que se reducen las posibilidades, que no voy a poder jugar detrás, bueno, ya veremos, esta es el dicho así del saque de centro, ya lo entendéis, no necesito explicaros más, ni tal, para no extendernos demasiado, todo eso son ejecuciones erróneas, hoy, pero ejecuciones correctas mañana, y espero que con esto lo entendáis todos, vamos con el segundo cambio, protección al portero, bueno, yo creo que ya lo he olvidado, se están incrementando los lanzamientos directos a la cabeza del portero, y no de un 7 metros, no, en jugadas, como os decía, la tarjeta roja en 7 metros parece muy dura en principio, no solo nosotros, hay otros deportes muy preocupados sobre los impactos, sobre los choques en las cabezas, y está claro, tenemos que proteger la salud de nuestros jugadores y jugadoras, especialmente nuestros porteros y nuestras porteras, especialmente, porque a lo largo, repito, y si no, preguntádselo, tenéis porteros todos y porteras, preguntad, igual vosotros, entrenadores que estáis, ok, ni me escucháis, habéis sido porteros y porteras, preguntaos, ¿cuántos balonazos me han dado a mí, a lo largo de, no sé, los últimos 12, 15, 18, 20 años que he jugado, ¿cuántos creéis que eso es normal en esta cabeza? No es normal, y las conmociones cerebrales están a la orden del día, o en últimamente los deportes, esto es un estudio de la federación de la de fútbol, sobre cuántas concusiones, conmociones cerebrales por deporte, y ahí, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿La posición del portero? ¿Veis? Bueno, bueno, ya sin comentarios, todas las fotos, este es Alan Shearer, no sé si los que os gusta el fútbol, Alan Shearer, fue uno de los mejores goleadores y seleccionadores internacionales de Inglaterra, tendrá ahora 40, 42, 43 años, o sea que no está retirado hace mucho, igual hace 6, 7 años, y ahora, Alan Shearer, le han hecho una entrevista en la BBC, en la BBC, y habla de que el daño cerebral del fútbol, el soccer, y documentado de la BBC que se llama La demencia, el fútbol y yo, la demencia, el fútbol y yo, la demencia no es la afición, no, no, la demencia es que tiene principios de demencia, con, no sé, 42, 43 años, ¿por qué? Porque este tío, ¿cuántas veces, no le han golpeado, no, no, ¿cuántas veces ha rematado un balón de cabeza, en sus, no sé, 20 o 22 años, o 25 años como jugador, en los entrenamientos, además, era de los que, lo he leído, lo he leído en el reportaje, de los que tras cada entrenamiento se quedaban, se quedaba allí al final él, con otros que le centraron, y remataba 40, 50, 60 veces de cabeza, cada entrenamiento, cada día, y ahora, tiene principios de demencia, si buscáis este, este documental en la BBC, realmente es, es interesante, y, y asusta, y asusta, por lo tanto, en eso estamos, entonces, no hubiéramos estado jugando de 7 metros, sino, porque la de 7 metros, las conocemos todas, sino estas, esta, por ejemplo, ¿veis? Lo mismo, ese fue un mundial juvenil, del que os hablaba, Egipto, Alemania, a mí, no me parece normal, o, espera, ahora por el otro lado, para que me sabéis que no es solo un equipo, es que, bla, dos, sí, muchas disculpas, pero el que se lleva el balonazo, es el, es el portero, y el otro lado, el otro portero, no puede ser, si pasara una vez en la vida, bueno, pues una vez en la vida, pero no, es que, más lo de los entrenamientos, más lo de los partidos de todos los días, y así, año tras año, tras año, tras año, tras año, estos son los últimos Panamericanos de Lima, lo mismo, partido Argentina-Cuba, es el extremo también, directamente, ahí está, tremendo, no, no puede ser, o, chicos, chicas, ahí está, lo mismo, estamos en un partido de la Champions League, Copa de Europa femenino, el Rostov ruso, y el Bitingen alemán, no es lo mismo, chicos, chicas, animales o cosas, todo, y esto es normal en asunto, y ahora, por ejemplo, en todos los continentes, ahora, este es el mundial junior, de España, yo creo, Nigeria-Corea, otro, y nada, lo único que podemos hacer es llamar a los médicos, pero, lo bueno, de vez, bueno, incluso en, a veces, situaciones como, este tipo, mirad, mirad, mirad que situación tan, tan, no sé, tan, tan extraña, ahí va, a un metro de la portera, directamente a su caída, por supuesto, no es, no es a propósito, seguro, seguro, bueno, pues, ahí, perdón, ha pasado, pero, fijaros la situación, de momento, otra vez, a lo mejor la atacante, o la atacante, no es tan preocupado, el tal, dice, no pasa nada, si marco el gol, el marco el gol, y si no, bueno, pues, ahí está de nuevo, ahí, a un metro de ella, con potencia, directamente a la nariz, ahí está, mirad, chicos y chicas, aquí estamos otra vez, en el mismo partido ese, directamente, también en contraataque, y además, menos mal que el hábito paró, casi, casi era gol, bueno, en fin, pues, por eso hemos decidido, que todas estas situaciones, serán dos minutos, en el futuro, y que el atacante, tenga un poquito de cuidado, bueno, el tema de los, cuatro pases, en el juego pasivo, lo que os decía antes, atención, que estamos obteniendo, por poco, pero un menor número de ataques, por partido, esto va a incrementar, el número de ataques, va a incrementar, muchísimo número de ataques, hablo por boca de los entrenadores, o sea, que no me dejéis mal, en el futuro, por favor, no me llaméis y digáis, no Ramón, estabas equivocado, yo espero que no, estoy convencido de que no, porque les he escuchado a ellos, no por mí, también otro problema que tengo, la duración de los ataques, tiende a crecer, menos mal que en Egipto, no pasó así, en Egipto hemos mejorado, pero ahora mismo, la duración de los ataques, va a disminuir, va a disminuir, ¿de acuerdo? luego os voy a mostrar algo, fijaros lo que os decía antes, el 85% de los ataques, necesitan menos de cuatro pases, tras mostrar la señal, el 82% necesitan menos de cuatro pases, luego para estos entrenadores, que han trabajado esta situación táctica con sus jugadores, este cambio no va a suponer ningún problema, ninguno, para todo sentido, fuera entrenador, para mí sería un problema, pero claro, yo no sé, pero vosotros sabéis mucho más que yo, pues, mirad el número de pases, en los últimos, en Kumamoto 2,5, el Mundial de Femenino, Mundial Senior 2,9, Panaméricos de Lima 2,7, Panaméricos de Lima, hombres 2,3, Mundial de España Junior 2,5, Mundial Junior de Hungría, 2018 2,6, Mundial Juvenil de Georgia, 3, en Egipto que le fueron 2,7, 2,8, nadie necesita cuatro, casi nadie necesita cuatro, esta es la idea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, menor número de ataques por partido, menor, menos tiempo duran los ataques, y más ritmo de juego, más velocidad y más ritmo de juego, esta es la idea del juego. Fijaros en la duración de los ataques, Mundial 2011, hombres, Mundial 2011, cada ataque duraba 29 segundos, 2017, subimos a 33 segundos, chicas, mujeres, Mundial 2007, 27 segundos por, por, por ataque, 27 segundos cada ataque, Mundial 2017, 32, estamos subiendo peligrosamente la duración de cada ataque, mirad, en 2019, de 33 a 35, a 35, 2021, Egipto, hemos bajado a 32, es decir, estamos incluso por debajo de 2017, bien, buena señal, pero aún bajaremos más, bajaremos de aquí, con las nuevas reglas, con toda seguridad, ¿de acuerdo? Aquí, las chicas, Mundial 2019, en Kumamoto, ya bajaron a 30, 32, que era preocupante, hemos bajado a 30, y por lo tanto, dentro de dos años, este 30, va a bajar a 27, 28, o menos incluso, ya que estamos con esto, si hay alguno aquí que piensa, todavía en esa, yo creo que ya muy, muy vieja idea, muy vieja idea, que se probó en 1997, 98, 99, del poner un tiempo de ataque, un tiempo de ataque, tipo básquet, de 45 segundos, por favor, no se lo contéis a nadie, desechadlo, ¿cómo voy a poner el tiempo de ataque de 45 segundos? Si la media son 30 segundos solo, ¿qué les voy a dar más? Quiero que los ataques duren más, no, quiero que duren menos, ¿bueno? Y no puedo poner 24, porque hay muchos ataques, que vosotros no podéis, con las faltas de defensores, no podéis, muchos ataques, otros sí, no podéis arruinar en 24, 25 segundos, por tanto, por favor, olvídate esa idea, todos los entrenadores top, todos los entrenadores top, hoy, ni uno, está en favor de esa regla, ni uno, ¿de acuerdo? O sea, que dejadla escondida, únicamente algún entrenador, de esos que tienen ahora 150 años, y que se resista el paso del tiempo, ¿eh? Y entonces, habla todavía de esas historias, ¿eh? No, por favor, olvidadlo eso, no, no, no se lo digáis a nadie, por favor, no, no, mirad, este es un estudio de un partido, el último europeo masculino, el último europeo masculino, ¿de cuánto duraba cada ataque? De dos equipos, claro, hay ataques de un minuto 10, hay ataques de 25 segundos, hay ataques de 16 segundos, hay ataques de 8 segundos, ¿eh? En función, con juego pasivo, suponiendo cuatro pases, 22 ataques, cada equipo, ¿eh? En cada tiempo, fijaros, no, no, no es con cuatro pases, con seis, con seis pases, olvidaros el pasivo, fijaros, ¿eh? Otro partido, otro partido, con un criterio, no os lo voy a contar, un criterio de los árbitros, no, no, un criterio de los árbitros, más ajustado, más serio, y con dos equipos diferentes, con dos equipos diferentes, pasamos, en, a cinco, por equipo, diez ataques en cada tiempo, es decir, en total del partido, aquí hubo 20 ataques más, 20, 20 ataques más que aquí, ¿veis? Aquí hubo un equipo, que, que jugaba con la regla del pasivo, jugaba muy lento, los árbitros, los árbitros, estuvieron, estuvieron finos, en esa apreciación, aquí no hubo ningún equipo, que jugara, con la regla del pasivo, aunque aquí hubo un ataque, de 1, 43, pero un solo uno, solo uno, unos hábitos, que aplicaron, correctamente, más estrictamente, la regla del pasivo, y en este partido, hubo 20 ataques más, que en este, esto es porque, vamos a bajar de 6 a 4 pases, aquí casi no se notaría, y aquí sí que se notaría, y por supuesto, en los aires, ¿tienes ataques de diferencia? En cada tiempo, 20 en total, ¿de acuerdo? Son cifras, cifras reales, ¿eh? Bueno, no os voy a mostrar los vídeos del pasivo, para mostraros que si la señal es muy tarde, o a qué tal, bueno, porque yo creo que me entendéis de sobra, y no, fijaros, en Kumamoto Mundial Femenino 2019, después de cada señal de pasivo, fíjate, hubo 63 veces, que hubo cero pases, señal de pasivo y lanzamiento, hubo 211 veces, los hábitos muestran señal de pasivo, y con un solo pase, lanzamiento, y muchas veces en gol, con dos pases, 256 veces, los equipos necesitaron dos pases, 206 veces necesitaron tres pases, y ya, ¿veis? Vamos a mínimo, los equipos que necesitaron cuatro, cinco o seis pases, después de la señal, fijaros, que el grueso, está, entre cero y tres pases, por lo tanto, no debiera suponer ningún problema, solamente, fíjate, tendríamos esta situación, un 10, 12% de pases, de situaciones, con más de cuatro pases, no va a suponer ningún problema, para él, esto ya os lo había mostrado antes, por lo tanto, no tiene sentido. Conclusiones, unas conclusiones del Mundial, de hace un mes, nuevo concepto de línea de progresividad, bien aceptado por, bien aceptado en general, por todos los equipos, lo que os decía antes, más goles de los pivots, más goles de los pivots, ¿ah? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pues porque los AITOs aplican correctamente, la regla ocho, de progresividad, y por lo tanto, los AITOs no permiten, los agarrones, no permiten los empujones, no permiten tirarlo al suelo, no permiten el empujón, por lo tanto, hay más sanciones, y por lo tanto, los pivots tienen más opciones de gol, y no hubo más sanciones, no necesitaron más sanciones, ¿no? Quiere decir que, los entrenadores entendieron, entendieron los criterios que íbamos a aplicar, y los jugadores lo aplicaron, y punto. Partidos de sesión, de 106 partidos, yo os puedo hablar, he visto en directo, en vídeo, 100, en directo, en vídeo, 100, 3-4 partidos, no me gustaron, excesivamente, de distintas parejas habituales, que inmediatamente recibieron la corrección oportuna, y al día siguiente cambiaron. Bueno, no me parece un mal, no me parece una cifra, una cifra preocupante, ¿de acuerdo? Y ninguno de esos 3-4 partidos, fue, ni cuartos de final, ni semifinal, ni final. Por lo tanto, bien, principio satisfecho, moderadamente satisfecho. Han disminuido las acciones de Hollywood, de simulaciones, de exageraciones, han disminuido, ¿por qué? Pues porque los jugadores, los entrenadores, y los jugadores, saben que van a ser sancionados por los hábitos, siempre que lo detecten, claro está, ¿de acuerdo? Han disminuido, muchísimo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un éxito, y una mejor imagen, de nuestro mal humano. Se ha mejorado en la aplicación de la regla del suelo pasivo, seguimos con menos de 3 pases, y los hábitos han mostrado la señal de advertencia un poquito antes, un poquito antes que hasta, en general, ¿eh? Es genial que hasta ahora. Todavía no hemos llegado a la percepción, es difícil llegar a la percepción, ¿de acuerdo? Pero estamos en el camino. Interesante. Muy pocos balonazos a la cara del portero. Es decir, es como si los jugadores saben la nueva regla que va a venir, y ya estuvieran pensando en ella. Muy pocos. Solo un lanzamiento de 7 metros, solo uno a la cara del portero, es decir, una tarjeta roja en 106 partidos, una, por un 7 metros a la cara del portero, y yo creo recordar que habrá habido en 106 partidos, 4-5, 4-5, lanzamientos a la cara del portero. Bien, bien, eso quiere decir que somos conscientes, de la regla que va a venir, y ya lo estamos pensando. Bien, bien, perfecto, perfecto. Tenemos un problema todavía con la unificación de criterios de faltas en ataque, lo tenemos entre los hábitos, lo tenemos con los entrenadores un poquito, lo tenemos con los jugadores sobre todo, pero bueno, sabemos que tenemos un problema, problema no grave, y que podemos mejorarlo. Bien, pues vamos a trabajar con ello. El vídeo ha sido un éxito, no solo en este partido que os comentaba, pero el uso del vídeo, os recuerdo una cosa, como siempre le explicamos a la gente, es preventivo. El uso del vídeo no es para sancionar a nadie, el vídeo es preventivo. Y ya los jugadores sobre todo, saben que hay vídeo, y hay muchas menos situaciones graves, casi ninguna. Estas cuestiones que han pasado ahí en el último segundo, por la regla de los últimos 30 segundos, pero no por una situación grave. No ha habido tarjetas azules, no hay necesidad de jugadores muy violentos, no, no, no. De hecho, os puedo decir, las cifras, 106 partidos. ¿Sabéis cuántas veces hemos usado el vídeo? 20. 20, 106 partidos. Y de las 20, igual 2 o 3, no teníamos por qué, pero bueno, era comprobar si gol o no gol. No, no, está bien, mejor comprobarlo que cometer un error. 20. Si alguno dice, oh, muy pocas. No, quiere decir que no ha hecho falta. Quiere decir que no ha hecho falta. ¿Y si no hubiéramos tenido el vídeo? Yo no soy adivino, pero estoy seguro que muchas situaciones hubieran sido diferentes. Por lo tanto, el uso del vídeo es preventivo, ¿de acuerdo? Estas situaciones ocurren en la línea de 6 metros, que nunca se sabe si en el momento del choque el defensor está dentro, fuera, fuera, dentro, y siempre es muy difícil para el hábito. Por eso, a veces necesitamos ahí, por eso, una de las situaciones en las que necesitamos, probablemente tres hábitos en el futuro. En el futuro. Ha ido mejor, ha ido mejor, menos problemas. Todavía hay problemas, pero menos que otras veces. Deciros que hubo 19 parejas nominadas para el mundial, y que perdimos cuatro. Tres por efecto del COVID, del virus, y una por lesión en su primer partido. O sea, que después de una semana sobrevivimos con 15 parejas, y en general hubo grandísimos arbitrajes. 15 parejas para prácticamente todo el mundial. No ha sido fácil, pero bueno, también es un mundial masculino. Está en los top, de los top. No hay gente demasiado joven. Hay gente, alguna gente joven que va llegando, pero quiero decir, la gente top, pues tiene que demostrar, lógicamente, por qué está allí. O sea, que ningún problema. Y, lo que diréis es que no hay diferencias hombres-mujeres. Había una pareja de chicas, las, supongo que las conocéis, las chicas francesas, Julian Charlotte, Buenaventura. Pero más del nombre, yo no recuerdo ninguna otra diferencia entre ellas y las otras 14 parejas. Ninguna. Aparte de la física y el nombre, no recuerdo ninguna diferencia. Ninguna. Ninguna. Han pitado 7 partidos, incluyendo un cuarto de final. Complicado. Y nadie notó ninguna diferencia. Durante el juego ni fuera del juego. Nadie. Países de ningún continente en especial, si alguien está pensando a lo raro. No, no. Han pitado equipos de América, de Asia, de África, de Europa. No hay todo igual. Bueno, bien. Es una buena señal. Y animamos a las chicas que pueden llegar si trabajan, si tienen calidad y trabajan igual que los chicos. Aquí no hay, no hay cuestiones políticas ni excesistas. Trabajas bien, llegas, tienes calidad, tienes tal, igual que vosotros con vuestros jugadores o vuestras jugadoras, ¿verdad? Lo mismo. Pues esto es lo mismo. ¿De acuerdo? Los mejores tienen que estar en los mejores sitios. Punto. Sin más. Y no sé cómo andamos de tiempo. Pablo, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Yo pienso que... ¿Algún vídeo de Egipto todavía? ¿Del mundial? ¿Alguno suelto? Puedes poner lo que tú quieras. Bueno, pero no quiero aburrir a la gente. Bueno, eso lo tendrán que opinar ellos. No creo que se hayan aburrido. Por lo tanto, únicamente comentar que por YouTube no ha podido salir, porque sí que había caído YouTube. Lo estamos grabando y lo pondremos después, más tarde. Pero bueno. perfecto. Bueno, simplemente un poco para terminar, os muestro algunos vídeos interesantes del mundial de Egipto. Y además creo que van a salir bien, porque además os mostraré dónde están. Porque todos estos vídeos que os voy a poner, y más, si vais a... ponéis Darfis TV, Darfis TV, el canal de la IHF, anotadlo, por favor. Darfis es el software, el software, como cualquier otro software, de vídeo, de trabajo con vídeo que usamos en la IHF. Y que usas también en muchos países, en muchos continentes, en muchos equipos. Lo usan. Entonces, hay una plataforma que se llama Darfis TV, o sea, Televisión Darfis, y hay unas... Bueno, hay cosas. Vais al canal de la Federación Internacional de Balomano y hay... Dentro de un canal hay distintas colecciones de vídeos, ¿de acuerdo? Que son abiertas. Hay algunas privadas, por supuesto, a las que no tenéis acceso, y hay muchas abiertas, públicas. Concretamente, esta, ya notáis, 2021, Mundial, Double League Mundial, World Championship, EG Public Clips Referee. Y ahí tenéis, abierto a todo el mundo, en este momento, 219 vídeos del Mundial. Comentados, comentados, y explicados. Yo he seleccionado aquí unos cuantos, simplemente para que veáis dónde está eso. Por lo tanto, todo el mundo tiene un material aquí maravilloso. Todo el mundo, no solo hábitos, por supuesto, especialmente. Pero también vosotros, cuando queréis ver algo, queréis que hacer algún concepto, tenéis un rato libre. Bueno, voy a ver un poquito, a ver qué hay por aquí que me interese. Ya está. Y lo buscáis, que habrá puntos, sin más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta jugada, déjame que lo ponga, ocurrió a los 59 minutos. Mira, me voy directamente, ves, al canal. Fijaros, este es el Darfis TV, Darfis TV, Blayen, y buscáis la colección que se llama, ¿veis? Por la colección que se llama, a ver, voy a seguir, busco colecciones, hay un montón de colecciones y hay una que se llama 2000, hay un montón, tenéis un montón de material, y los hay todos, sobre todo, 2021, Public, Clip Coaches, es esta. ¿De acuerdo? Esta, esta es. Pero bueno, ahora volvemos atrás, volvemos atrás otra vez. Para, ahí nos busque este, y aquí vamos a un vídeo, vamos a verlo, voy a poner el, en más, es el famoso vídeo, fijaros, a ver si, depende cómo andamos de internet, la conexión, fijaros, 59-27, empate a 28, Egipto en ataque, o sea, que le quedan 33 segundos para marcar un gol a Dinamarca y clasificarse a semifinales, ¿vale? ¿Y qué pasa aquí delante de la mesa? Mirad lo que pasa ahí, el 89 lo que ha hecho. Y toda Dinamarca contestando. Delegados lo dice al árbitro, la editor dice, bueno, vamos a ver el vídeo, a ver qué pasa, para estar seguros de que no nos equivocamos. Pero el 89 sabe sobre lo que ha hecho, el 89 juega en el Dinamo de Bucarés, en Rumanía, es un buen pivote, sin duda, lo que está feo es todo esto, el 89 no puede estar ahí, ha sido un grave error nuestro, no puede estar ahí, no puede estar ahí, parece que está participando en la reunión, me dais un café, me dais unas tostadas, unas galletitas, mirad lo que hace abajo el 89, en vez de esperar a que cambie, no cambia nadie, y él entra y ahora sale. Se dio cuenta, y claro, se dio cuenta a Mikkel Hansen y todo el mundo. Mirad, mirad desde aquí la cámara que tenemos ahí, tan maravillosa, ha llegado al 89, por si hubiera alguna duda, ahora va a llegar, ahí está, y ahí entra para allá, un metro dentro, un metro y medio, y ahora cuando sale, ya está, y todos los daneses que se dan cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, pues, y aquí, bueno, la otra cámara es del otro lado, como veis lo tenemos todo, ya va el árbitro, ya la otra cámara que tenemos en la otra esquina de la mesa, es de aquí, lo mismo, y fijaros, faltan 30 segundos, tienes el valor en tu poder para jugar semifinales de un mundial y cometes un error infantil, esto, esto, y además, cuando te vuelves para atrás, claro, si alguien no te había visto, ahora te ve todo el mundo, ¿de acuerdo? Bueno, uno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, primero, os lo muestro un poco, con el segundo como entrenadores, ¿quién controla eso? ¿alguien tiene que controlar eso? ¿no queréis que lo controle yo? Ah, bueno, pero fijaros, vamos a ver, a los 69 minutos, es decir, recordad, balón para Dinamarca, Dinamarca no, no marcó gol, terminamos el empate, nos vamos a la prórroga, 10 minutos después, terminando la primera prórroga, se produce esta situación, vamos a ver, fijaros, Dinamarca en ataque, gana por uno, el reloj está mal, es un error de televisión, aquí debe decir 69, 69, 46, ¿de acuerdo? 69, es decir, está terminando la primera prórroga, quedan 14 segundos para terminar la prórroga, y Dinamarca gana por uno, Dinamarca gana 34, 33, estáis todos, todos, pensando lo que hay, vamos para allá. señal de pasivo de los árbitros, señal de pasivo de los árbitros, no ataca a Dinamarca, no ataca a Dinamarca, y ahora Miquel no ataca, y la otro pita, allí pita, y Miquel Hansen hace esto. Inmediatamente, ahora sí, los ejidicios protestan, incluso el 89 está aquí, mirad el 89, séguidle por favor, yo tengo mucho cariño a joder, porque le conozco, y un buen tipo. Creo que lo habéis entendido todos, es decir, en el momento que el árbitro pita, ahí está, el árbitro pita, mira, el árbitro está pitando ahora, luego lo vemos, ¿qué tiene que hacer Miquel Hansen, el mejor jugador del mundo? Dejar el balón en el suelo, mirad, mirad el tiempo, quedan dos segundos, esto es 69-18, 58, 69-58, quedan dos segundos, si no pasa nada, pero el mejor jugador del mundo, hace esto. Bueno, ahora viene todo eso, bueno, bien, los árbitros dicen, tranquilos, 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 vamos a ver el vídeo, fuera todos, allá, Miquel Hansen y tal, los entrenadores están ahí, pero todo muy bien, todo muy tranquilo, pero la tensión del momento, sí, pero nadie, nadie está peleando sin nada, de los árbitros van a ver el vídeo, y dice, bueno, vamos a estar seguros, claro, miradlo desde aquí ahora, mira, ¿veis? El árbitro ya tiene silbato en la boca, bueno, he quitado el sonido, el árbitro ya tiene silbato en la boca y está pitando, ¿veis? Y se oye antes, a ver si se oye, a ver si se lo puedo oír. Incluso el comentarista dice, stupid situation, aquí no sé, pero bueno, vamos a ver aquí, aquí igual, voy a dejar el sonido aquí, si os habéis dado cuenta, el sonido ha sonado, cuando el silbato, cuando todavía Miquel Hansen tenía agua en la mano, con lo cual, vamos por ahí, bueno, hay más situaciones, miradlo por aquí, todas las cámaras, mirad, ahí está, ya está retropitando y ya está, con lo cual, lo que normalmente se convierte, debería ser dos minutos de sanción, por no dejar el balón en el suelo, se convierte en los últimos 30 segundos, tarjeta roja y 7 metros. ¿De acuerdo? Lo agarrá, vamos para ahí, bueno, vamos a ahorrar un poquito de tal, vamos a quitar esto de aquí, mirad, todas las cámaras que tenemos, se puede escoger cada cámara, la que queramos para verlo, con lo cual no hay errores y demás y tal, y bueno, pues, perdón, con lo que esto se convierte, miradlo, bueno, están viendo el vídeo, me lo vamos a pasar esto, Mikkel Hansen, fijaros, para el mejor jugador del mundo, que ve la roja, y 7 metros contra Dinamarca, allá va, 7 metros, ese 7 metros supuso el empate a 34, y nos vamos a la segunda prórroga, bueno, muy bien, vamos para allá, estamos aquí otra vez, 79 minutos, terminando, estamos terminando la segunda prórroga, vamos a ver qué pasa, fijaros, Dinamarca 34, Egipto 35, faltan 9 segundos, Egipto en defensa, Dinamarca en ataque, Egipto tiene que aguantar 9 segundos, y Egipto está en semifinales, empty goal, portería vacía en Dinamarca, vamos a ver qué pasa, si tenemos internet, espero que sí, ah, qué pasó, hola, aquí estamos, a ver, bueno, algún problema tenemos, vaya, por dios, bueno, por cierto, aquí tenéis siempre las explicaciones, de cada vídeo, de lo que, lo que hay, de más y tal, pero bueno, vaya, por favor, qué pena, ah, qué pena, vaya, bueno, pues os dejo que vayáis a buscarlo, ya sabéis dónde hay buscarlo, bueno, pues lo busco después, mientras me preguntáis, realmente lo que pasa aquí, vamos a, lo que pasa aquí, ahora hay un golpe franco aquí, un tiro libre, y cuando este jugador va a sacar, el 89, nuestro amigo, se pone, a 10 centímetros, y no deja sacar, como no deja sacar, lo que normalmente son dos minutos, se convierte en roja, y 7 metros para Dinamarca, 7 metros, Dinamarca empata a 35, se van a los penaltis, y Dinamarca gana los penaltis, y Dinamarca juega en la semifinal, y luego es campeón del mundo, mientras que, Egipto, pues queda, queda eliminado, mirad, una de las pocas situaciones, a ver si ahora, espero que nos funcione, tenemos problemas, igual soy yo, con internet, vamos a ver, bueno, veis, lo tenéis aquí, te lo obliga, vaya por Dios, bueno, lo siento, bueno, no hay igual, quería mostrar más cosas de agito, pero algún problema, tenemos, añadido tal, a ver, lo importante, aparte de todo esto, consejo para los entrenadores, para que controléis estas situaciones, no olvidéis este canal, Darfis TV, canal Darfis TV, canal de la IHF, International Handball Federation, buscáis las colecciones, tenéis un montón de colecciones, y de vídeos, pero sobre todo buscáis, esta colección de Egipto 2021, de acuerdo, y ahí tendréis un montón de información, de acuerdo, es que me parece que no me va, a viajar, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, quería mostraros alguna, pero bueno, si no podemos, pues bueno, ya mostraremos, bueno, para terminar, ¿alguna otra propuesta de idea? Luego me preguntáis si tenéis alguna idea, pero para deciros, ejecución de golpe franco donde esté el balón, ya os lo había dicho antes, está bajo estudio, para no perder tiempo en rectificar la posición, volver atrás, y dar más agilidad a los ataques, esta es una estupidez, para mí, y a corto plazo no va a existir, ni a medio plazo tampoco, cuando dentro de 100 años, no sé dónde estaremos todos. Había quien proponía alguna vez, cambio solo cuando hay posesión de balón, que en ataque, o sea, que cuando estés en defensa no puedas cambiar jugadores, eso para niños, no es cierto, pero alto nivel, eso es una broma, lanzamientos lejanos valen doble, eso para niños, repito, para niños sin playa, en balón playa me parece muy bien, nunca va a ser aquí, que la diferencia de goles final den un punto extra, bueno, para niños, para juveniles, para tal, puede ser, pero nunca alto nivel, nunca, que el portero no pase el centro del terreno, puede ser algo para, lo mismo, para competiciones de los que empiezan, niños, jóvenes y demás, pero no para top, ¿no? y entonces ahí, y para terminar, simplemente, por estadísticas, que hemos sacado de los dos últimos mundiales, el 2019, aún no tengo las del, las del, perdón, 2021, las conozco, pero ya os las mostraré en otro momento, fijaros que, como dice aquí, el número de ataques que hubo, siete contra seis, en el mundial 2019, mundial 2019 masculino, el número total de ataques fue de 10.100, vamos a hacer, 10.000 ataques, en 10.000 ataques, el porcentaje total de ataques, ¿sabéis cuántos ataques hubo? Siete contra seis, 378, un 3,7%, 3,7%, la efectividad, la efectividad, la efectividad, la efectividad, fue menor, es decir, ¿cuántos goles he marcado mientras yo atacaba en siete contra seis? O cuando atacaba seis contra seis? No, la efectividad fue menor que cuando estoy jugando con portero, es decir, para todos los equipos, por lo cual, nos decíamos, de que, hasta ahora, esta regla, si solo se juega en el 3,7%, siete contra seis, seis contra seis, se está jugando más, se está jugando aproximadamente un 70, 80% de las situaciones que hay un jugador menos, pero la efectividad durante esos dos minutos es también menor en los dos mundiales, menor que cuando realmente estás jugando con portero, hasta ahora, esos son los datos. Y con los cambios de reglas del 2022, algunos entrenadores piensan que aún va a disminuir el uso de jugar sin portero, de jugar con solo jugadores en ataque, y que quedará como un recurso más en momentos determinados. Realmente, la mayoría de los equipos lo hacen en momentos determinados muy especiales, igual en los últimos minutos cuando vas perdiendo no tienes otra solución, o cuando no hay, tus jugadores no siguen las reglas de los entrenamientos o las cuestiones tácticas que has indicado, y solamente algún equipo como Dinamarca masculino, y solamente en la final del mundial jugó los ocho primeros minutos sin portero, los ocho primeros minutos sin portero, y luego ya jugó con portero prácticamente todo el partido. Y hay equipos que lo intentan y no les sale bien, y creo que la media de goles a puerta vacía era de 1,5 por partido. 1,5 por partido en 106 partidos. 1,5 por partido goles a puerta vacía. Vale, que hay algún partido con cuatro o cinco goles puede ser, pero la mayoría están con cero o con uno. Bueno, tampoco parece una cifra exagerada, ¿de acuerdo? como para preocuparse. Esta es la situación, repito, con estadísticas y no hay cambios para el 2022, no hay ningún cambio. Hemos quedado con los entrenadores en seguir observando la evolución de esta regla después de los 2022 para ver qué pasa y veremos. Y al terminar simplemente de ver esta regla y deciros que todos conocéis a Yoddy Rivera, el seleccionador español, por supuesto, que no le gusta esta regla en principio, pero que no le gusta, pero en los últimos años ha sido campeón de Europa y bronce en el Mundial. Quiere decir que la tiene preparada para al menos contrarrestarla, contrarrestar lo que hagan los demás porque no se puede ser campeón de Europa o bronce en un Mundial si no sabes defenderte con esta regla, ¿de acuerdo? Simplemente como ejemplo. Y yo creo que está bien por mi parte si tenemos preguntas será un placer contestar. ¿Falo? Sí, bueno, vamos a ver como de como de YouTube no vamos a tener preguntas porque ya no está nadie. El que desea preguntar personalmente que esté aquí pues simplemente hacerlo o no. Como aparece aquí alguna llamadita en el chat pues podemos tener información si alguien quiere preguntar. Aquí Alfredo Romero. Sí, yo soy Jeffrey es que tengo poca batería en el móvil y le quería hacer unas cuantas preguntas poquitas preguntas a Ramón. Primer punto cuando hablas cuando hablas de los entrenadores top 10 que me parece muy bien y quiero recordar que la asociación de entrenadores de balonmano es una de las asociaciones más grandes que hay a nivel mundial. no recibimos ninguna comunicación de la IHF ni de la Federación Europea para consultar cosas. Primer punto. Creo 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 que bueno no sé creo que podíamos ser una herramienta útil en ese tema. ¿Me entiendes? Cuando se quieren hacer cambios de normas y tal. Correcto. Pero a fecha de hoy no hemos recibido absolutamente nada. Espera antes de que sigas te contesto muy rápidamente. Mira en el en el meeting que tuvimos online la reunión online como esta en noviembre o en octubre a ver igual final de octubre o menos de noviembre con los entrenadores del mundial ¿sabes quién estuvo invitado a ese meeting? ¿Me dices el nombre del presidente del presidente de la asociación de entrenadores de Europa? ¿Me conoces? Sí el de Francia el francés el francés sí antiguo entrenador del Nantes ¿correcto? correcto sí especial invitado con especial participación y demás por lo tanto perdón la asociación todas las asociaciones europeas de entrenadores estuviste representados no nosotros 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 como asociación de entrenadores de España no estuvimos invitados no no Jeffrey Jeffrey pertenecéis a la asociación europea por lo tanto el presidente de la asociación europea estuvo allí invitado por lo tanto él debiera informarnos a todos ya es un tema que no haremos privadamente pero pero que sabes que no esa asociación en principio ahora mismo no está funcionando correctamente lo que no podemos es invitar a ver Ramón Ramón que no estoy criticando lo que digo es lo que yo digo que yo creo que ahora mismo o sea si la información para cambiar reglas la podemos dispersar a todo el mundo que todo el mundo pueda opinar sería perfecto ¿me entiendes? no totalmente en contra de que a todo el mundo a todo el mundo quién es cuando y podemos convertir al hombre pero no podemos invitar a los entrenadores si tenemos en este momento imagínate en este momento y dentro de 10 años será diferente a los entrenadores de los 18 mejores equipos del mundo y con ellos hablamos habitualmente tenemos que guiarnos por ellos que ellos tendrán perdona porque el entrenador de español o el entrenador francés o alemán no solo tendrá su opinión tendrá la opinión de lo que pasa en Alemania y en Francia y en España mi opinión es por ejemplo en Nava en Guadalajara en Logroño también puede opinar ¿me entiendes? digo yo no lo sé no lo sé claro hombre y cualquier y cualquier equipo de Alemania y cualquier equipo de Rusia cualquier equipo de México y cualquier equipo de Argentina pero no puede ser pero no puede ser cerremos el debate cerremos ese debate no pero sí no no lo cerramos lo cerramos pero que no es escucha que no es pelea ni nada en absoluto no 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 es cambiando opiniones y nada más claro que sí que nada más y nada más y yo y yo eso he sido diciendo Ramón la exposición tuya ha sido una maravilla total una maravilla no pero sí o sea es aprender las reglas como son las reglas es verdad yo además es una cosa que yo siempre siempre lo he dicho en balonmano nos conocemos las reglas hay otros deportes que las reglas no las conocen pero en balonmano los entrenadores le enseñan a los jugadores las reglas y en otro deporte donde los entrenadores no enseñan las reglas y yo de verdad yo estoy muy orgulloso de vivir en este mundo de balonmano y muchísimas gracias Ramón y bueno yo para mí lo que has dado tú es un cum laude así de claro no a ver un abrazo pero sobre todo lo que os quiero transmitir gracias lo que os quiero transmitir es que primero todos somos responsables todos somos responsables todos tenemos la responsabilidad de vender nuestro producto y sobre todo segundo que realmente aunque se puede mejorar claro que se puede mejorar con quien estamos en contacto pero que no nos lo inventamos los cambios intentamos escucharos intentamos tal pero claro igual no llegamos a todo el mundo claro que no es difícil es difícil pero también escucha la asociación de entrenadores españoles también lo tenéis fácil porque sois amigos de un tal Ramón Gallego tenéis fácil hacer eso por eso no pero que asociación de españoles no asociación de entrenadores de balonmano no no ponen a ser españoles que no ponemos límite aquí puede estar un mexicano un chileno un vietnamita un japonés aquí tenemos ya pero por eso te decía que al invitar a Thierry Antti pues pensábamos un poco estabais todos representados como asociaciones por eso te digo en el futuro lo mejorareis pero bueno bien un abrazo muy fuerte y a cuidarse igualmente gracias igualmente bueno tienes preguntas Edgar si hay preguntas Falo ahí van las preguntas me están llegando aquí por Whatsapp pues va la primera este algunos no les quedó claro el ejemplo de las tarjetas amarillas ya no es necesario estarla sacando que no sirve para nada bueno a ver estoy exagerando estoy exagerando indudablemente pero lo que queremos decir es que una tarjeta amarilla no vale para nada sobre todo cuando no tiene efecto es decir vicios pasados y que todavía se mantienen en algunos países en algunos continentes es que cuando realmente hay una acción muy dura en los primeros minutos que son dos minutos directos pero la habitosa que tarjeta amarilla porque cree que estamos empezando el partido otro vicio es enseñar tarjeta amarilla cuando no ha pasado absolutamente nada y enseñar tarjeta amarilla simplemente con una cuestión administrativa tengo que enseñar tres pues las regalo las tres no el tema es enseñar una tarjeta amarilla cuando realmente es una tarjeta amarilla acompañada de una buena información y de un buen gesto forma para que el jugador entienda por qué ese jugador y todos de una forma pública y eso quiere decir que si me has entendido no necesito volver con tarjetas amarillas al resto de tu equipo ni al equipo de enfrente es decir y de hecho se ha demostrado en este mundial por ejemplo que los árbitros han disminuido el número de tarjetas amarillas pero no ha aumentado el número de excursiones en dos minutos los jugadores han entendido el mensaje y punto es decir había una mala interpretación y existe todavía en algunos países mala interpretación del uso de las tarjetas amarillas sin más no es que estén proscritas ni nada y si hay un partido en el que New York necesita tres o cuatro o cinco bueno pues que las muestren pero que sean consecuentes todavía así que tengan un sentido esa es la situación Mase, Ecuador bien la segunda pregunta es ¿qué es lo que se deben de fijar los árbitros en el saque correcto del centro? a fecha de hoy porque por ejemplo ahorita a fecha de hoy o sea más que los árbitros hay que hablar en singular el árbitro porque uno de los dos está en la otra esquina no puede ayudar en nada por eso tenemos se le acumulan los árbitros los problemas al único árbitro que puede controlarlo el árbitro que está defiendo el principio resulta que tenemos el jugador que saca el jugador que saca tiene que estar en principio parado tiene que hacer un stop un mínimo stop y un pie tiene que estar en la línea central en la línea central máximo a metro y medio a izquierda o derecha máximo y parado o sea tiene que hacer un pequeño stop ya tenemos un problema siguiente los jugadores contrarios tienen que estar a tres metros ya tenemos otro problema siguiente los dos extremos tienen que estar en su campo en su terreno de juego hasta que el árbitro pita ya tenemos otro problema y todo eso además de que tiene que fijarse también cuando el portero envía el balón al centro del terreno que ningún jugador defensor se cruce por allí y evite ese pase entonces todo eso para un solo árbitro es rozado imposible muchas veces y a gran velocidad y con todos los jugadores corriendo unos para atacar y otros para defender y cambios y demás es terriblemente difícil pero todo eso es lo que tiene que controlar hoy en día un solo árbitro de cualquier nivel y es muy difícil por eso la nueva idea creo que va va a evitar ejecuciones incorrectas y va a ayudar a los árbitros y va a ayudar a los jugadores también más preguntas este si hay una hay una más este que si puedes explicar la lo que pasó en el mundial de las españolas contra holanda la final es igual es el mismo criterio y si fue robado el el partido a españa por esa decisión arbitral bueno primero la palabra robado no existe en el yo la borraría de aquí y la borraría de todos los sitios nadie roba a nadie te roban por la calle si vas por la calle te puede robar alguien te puede robar alguien pero si estamos en un deporte nadie te roba la gente se equivoca o no se equivoca y se equivoca el árbitro se equivocan los jugadores se equivoca los entrenadores se equivoca el de televisión se equivoca sobre todo cuando dicen cosas que no deben por lo tanto nos equivocamos todos eso es una cosa robar por favor fuera fuera del mundo del deporte quizá a veces usamos un léxico futbolero que no me gusta somos deportistas todos y la gente se equivoca porque no hay robots ni hay dioses somos humanos y a fecha de hoy los humanos nos equivocamos todos punto vale dicho lo cual segundo la la jugada de esta final del mundial la pena la hubiera preparado si me lo hubiera expedido la voy a esperar ya no es tarde es como la de estoy mirando la de Mikkel Hansen a Mikkel Hansen alguien no ha sido él el que ha cometido un error por una por una décima de segundo Mikkel Hansen el mejor jugador del mundo probablemente igual para todos en vez de dejar el balón en el suelo después del pitido arbitral casi casi en una décima de segundo lanzó el balón allá no sé dónde eso que nuevamente son dos minutos por una décima de segundo por una décima se ha convertido en roja y siete metros y pudo perder pudo perder la semifinal del mundial y el mundial que luego quedaron lo mismo en los últimos treinta segundos en el partido de España hay un saque de portería los saques de portería sabemos que los contrarios tienen que estar fuera fuera de la línea de portería y tiene que dejar que el balón salga de la línea de seis metros si yo meto las manos dentro dentro y no dejo que el balón salga de la línea de seis metros por un centímetro o por un kilómetro eso normalmente durante el partido son dos minutos directos y en los últimos treinta segundos se convierte en roja en contra y siete metros en contra pues ya está sin más no había vídeo por lo tanto las árbitras del partido decidieron en función de sus apreciaciones y si hubiera vídeo vídeo la decisión no hubiera sido la misma porque en el vídeo hubiera estado muchísimo más claro como lo de Michael Hansen por una décima de segundo y lo de ellas por un centímetro o por cinco por treinta y cinco por lo tanto en este caso además si hubiera sido un error hubiera sido un error humano y punto pero en este caso es que no ha sido ni error ha sido correcto y punto lo que tienen que ascender los jugadores los entrenadores tienen la responsabilidad de saber las reglas por lo menos esas y alguien cuando en un equipo faltan treinta segundos tiene que haber tirado a los jugadores de por favor no hagamos tonterías en los últimos treinta segundos que nos pueden costar caros sobre todo si vamos ganando por favor no hagamos tonterías juguemos deportivamente hasta el final que ese es el objetivo de esta carrera en los últimos treinta segundos permitir el fair play y no hacer que como ocurría en el pasado que una acción antideportiva o violenta permita que el equipo culpable gane el papel esa es la historia simplemente ¿te queda algo Edgar? bueno si alguno de los uno más a ver a ver a ver edgar si está no soy yo es este es Jeffrey es Jeffrey ahora ya no hay sonido ¿hay una última más? sí ¿dónde podemos consultar el libro número dos de arbitraje? no no 2022 espera Jeffrey por favor apaga el micro porque hay mucho ruido Edgar no no esos tres libros son los que estamos reparando para 2022 no para hoy hoy tenemos un libro de reglas el único libro de reglas que está por ahí y están en todas las páginas web de todas las federaciones nacionales que siguen la guía Jeff y demás que se puede consultar en todos los idiomas pero en el 2022 tendremos tres nuevos libros en 2022 no hoy como las nuevas reglas las aplicaremos en 2022 pero hoy todavía no muy bien yo no tengo ninguna Ramón pero sí quería hacer una pequeña aclaración que creo que es importante aclaración para todo el mundo quiere decirte que este momento está constituida la asociación de entrenadores europeos pero también está constituida la asociación de entrenadores mundial en el cual ahí está Argentina creo recordar más los equipos europeos sí sería importante de que todos los países fuesen acercándose a eso sí es verdad como tú has dicho aunque Antic que es el presidente y el vicepresidente es José Julio Espina yo estuve allí presente en la creación de la asociación si es verdad que nos falta mucho por caminar y que nos está faltando evidentemente ser mucho más activos y eso probablemente a veces los entrenadores como le pasarán Antic se meten luego en la competición y bueno y se olvidan de estas cosas ¿no? o sea probablemente habrá que buscar algún jubilado y no lo digo por nadie quiero decir con esto que eso existe cuantos más países vayamos entrando más empujaremos y si puede ser un arma en el futuro no ahora porque yo reconozco que ahora no puede ser un arma en el futuro para colaborar con todos estos avances que vosotros estáis proponiendo y tal o sea eso quiero dejarlo bastante claro porque soy consciente y fui participante en ello de que la asociación europea no está funcionando como debería y más la asociación mundial que está constituida para que todo el mundo lo sepa y que bueno necesitamos darle una vuelta sí y como descarga para final es que bueno la pandemia también ha hecho daño en estas cosas un poco de comunicación evidentemente sí no no decirte simplemente que estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que dices que para nosotros será un placer en un futuro invitar imagínate el presidente de la asociación mundial de entrenadores que forme parte de cuando hagamos una reunión o algo tal que venga y ¿cuál es el problema? al revés no es ningún problema es un tanto a favor de todos ¿de acuerdo? y que entonces lo que no podemos es un poco discutir antes con Jeffrey invitar a 500 asociaciones a 500 entrenadores y tal no puede ser eso ahora que el representante europeo cuando mejoréis el tema que el representante mundial esté allí fantástico fantástico todos los puntos de vista son buenos y así que nadie al menos que se exprese y que luego al final haya un consenso o haya una mayoría ya está yo ya termino porque me queda batería mínimo pero en la próxima revista hay un artículo de un amigo nuestro José Luis Ramos que va a hablar de los últimos 10 segundos del famoso partido entre Egipto y Dinamarca ahí lo dejo entonces entonces Ramón a Ramón le envías la dirección a Falo para que te envíe la revista y el artículo repito artículo suyo artículo no de la asociación artículo suyo como socio que es ¿me entiendes? pero eso como siempre será una opinión particular que puede estar de acuerdo o no correcto una opinión particular suya una opinión que no tiene que ver nada con la asociación vale eso una cosa no no que por supuesto además vivimos en democracia en libertad faltaría más por favor si no seríamos monótonos pero va a hablar de las jugadas o de las reglas que desembocaron en esas decisiones porque es diferente las jugadas o las reglas va a hablar un poco de todo de todo habla un poco de todo y llega a la conclusión que lo que pasó en el último partido de Egipto de Dinamarca no fue normal ahí lo dejo yo lo estuve viendo yo lo estuve viendo y lo vi los últimos los últimos dos minutos lo vi como 10 veces no vi nada raro pero bueno él vio algo raro yo no lo vi qué le vamos a hacer cada uno pudo opinar exactamente bueno vamos a ver alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta estamos a tiempo antes de cerrar también pedirles a los presentes que puedan que prendan su cámara por favor para hacer la foto del recuerdo bueno pues si no hay más preguntas ¿alguien quería hablar? bueno si no hay más preguntas agradecer a Ramón evidentemente todo el mundo el que no lo conocía siendo el referee jefe el que el que ordena por donde van las reglas lo fácil lo cercano que es Ramón para mí evidentemente sí que no era una novedad agradecerte Ramón el haber estado aquí dando esta charla cada vez tenemos un poquito más claro por donde va el futuro por donde va el futuro a mí igual que sabes que a veces no estamos de acuerdo como tiene que ser en esto de las reglas evidentemente quiero decir que probablemente estos cambios que van a venir próximos me gustan me gustan mucho pero es una opinión totalmente particular me gustan porque creo que eso sí va a beneficiar evidentemente soy del grupo que no le gusta el 7 contra 6 y que para ese porcentaje que tenemos entiendo que sería mejor quitarlo pero bueno vuelvo a decir que es una opinión pero sobre todo agradecerte tu colaboración no es fácil conseguir que porque yo todos los que conocí o sería porque no los conocía bien me parecían personas inalcanzables y Ramón evidentemente es una persona cercana llegada llegada llegado a lo más próximo a todos nosotros y también decir que es la persona que más alto ha llegado en el balomano español en las en las élites muchas gracias Ramón por contar contigo y un abrazo un placer simplemente espero que que os haya sido útil que os haga pensar un poquito que de verdad que yo creo todos somos importantes no hay nadie más importante que otros no hay absolutamente nadie todos tenemos nuestra responsabilidad allá en lo que hagamos de balomano y toda aquella persona que dedique un minuto a nuestro deporte se merece nuestra consideración nuestro aplauso o sea que y en eso estoy que yo estoy en una posición otra no tiene la menor importancia mañana vendrá otro mañana vendrá otro y afortunadamente lo que se trata es de que el balomano siga funcionando y mejor que hoy y mejor que hoy tengamos más niños y más niñas jugando balomano cada uno que colabore como pueda y nada más muchas gracias a todos un saludo especial a la gente hay mucha gente por ahí que conozco Randall, Félix, Alejandro y compañía Edgar y Edgar gracias a vosotros por la invitación Ángel un saludo a todos gracias hasta siempre antes de que te retires antes de que te retires Ramón siempre después de cada charla hacemos una foto del recuerdo todos prendan su cámara agradecerte Ramón a nombre de la Federación Mexicana de Handball este que nos hayas apoyado con esta charla de las nuevas reglas que vienen en el futuro la verdad que es muy provechoso hay hay árbitros de la Federación Mexicana de Handball hay entrenadores está la entrenadora nacional hay presidentes de asociación y hubo mucha hay gente de Colombia creo el día de hoy hay gente de fuera y de Guatemala también y todos te mandamos un abrazo desde lejos a la distancia pero agradecerte de todo corazón que nos hayas dado este espacio para el balonmano mexicano y que lo haces crecer día con día y que siempre estás para el balonmano mundial muchas gracias Ramón y pues adelante la fotografía gracias bueno prendan su cámara un saludo para Mónica que la acabo de ver tres foto dos del recuerdo prendan sus cámaras a la una a las dos a las tres ya salió la primera una última una una dos tres hola Ramón saludos muy bien agradecerles a todos felicitaciones saludos muy interesante como siempre muchas gracias Mónica a ver si nos vemos pronto si nos deja esta pandemia vernos pronto de verdad gracias muy bien muy bien chicos chicas mucha suerte mucho trabajo y mucha salud sobre todo por favor bueno solo para finalizar también aparte de los saludos recordaros que en la colaboración próxima es el día el día 11 donde estará el profesor Manolo Laguna todo un referente del balomano español y me atrevo a decir también que mundial Manolo estará aquí con vosotros que también será un lujo como hoy que esté Ramón para dar una charla del balomano mucha suerte a todo el mundo cuídense y nos vemos pronto muy bien gracias hasta siempre gracias a todos y también agradecerle a la asociación de entrenadores de balomano de España por esta colaboración con México saludos gracias y ya saben la próxima charla es con Manolo Laguna el día 11 jueves 11 a las 12 a las 12 el día saludos a todos Ramón árbitros presidentes jugadores entrenadores muchas gracias a todos para ver el día 11 gracias a todos